Maestro Maestro ¿Cómo? Hoy estábamos No hemos empezado chiquillos, pero aquí estamos El eclipse nos tiene un poco afectados a todos Fue una carga espiritual física y energética No, era energética lo que quería decir O sea, está muteado Hola ¿Le gusta ese bicho? No Energéticamente Estamos todos agobiados un poco, tanto que Montoya no puede hablar Ah, ya está Mariel le está pidiendo el desayuno, a ese nivel estamos Estamos en off Estamos en off Bueno, ya casi empezamos Eso fue la primera, segunda y tercera llamada Sí, ya vamos a empezar, porque aquí ya están Maestro y la gente, que si no empezamos a las siete y media Están agresivos Arde Troya ¿Troya ardió en algún momento? Eh, sí No sé, pregúntame No, no, sí, era la trama del caballo los que, o sea, es el caballo que le regalaron a Troya Ah, ok En el chat ¿Nos escuchamos bien? ¿Estamos bien, gente? ¿Nos escuchan? ¿No nos escuchan? Yo no me escucho Es que usted está muteada, me No es Roma la que No, está muteada No me escucho Nos escuchamos bien, muchachos ¿Sabes subir el volumen a Mariel, me? ¿Nos escucha Mariel ahora? Sí, pero yo misma no me escucho ¿Ahora? Ya Ya, creo que ya Sí, ahí, ahí, ahí No sé si la gente nos está escuchando Un poquito Ahí Yeremito, ¿nos están escuchando? Ok, sí, nos están escuchando, ok ¿Listo? Tercera llamada Llame ¡Ya, güey! ¡Pinche vato, pinche vato! ¿Usted ve eso, Montoya? ¿Qué cosa? Bienvenidos a una a una nueva edición de la Avenida Nocturna Bienvenidos a todos y todas los que nos están viendo el día de hoy y escuchando también más adelante en el futuro Oye, ¿ya tenemos, todavía tenemos estamos subiendo las bases por hoy, may? Eh, esas son las noticias Ah, ok, esas son las noticias que tenemos el día de hoy Bienvenidos una noche más de la Avenida Nocturna Les doy la bienvenida al crew tan siempre querido y amado de este espacio cultural de todas las noches lunes A mi derecha está Mariel Berrocal Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos bienvenidos La nueva Mariel Berrocal es esta Mano, tengo anteojos y no veo nada en este momento Ok, ¿cómo va la sensibilidad en la quijada? No, siento nada Ya va por lindora, may Ay, ya cada vez estoy peor Ya se quito los anteojos Ya se quito los anteojos Sí, sí, ya se quito los anteojos a los lentes de contacto Ya me operé Me operé La otra semana se operan los ojos No, pero ahorita no veo absolutamente nada o sea, dejé mis lentes como por allá y no, no veo Ahorita no veo Ahorita se los tiramos Es una huaytica Es una huaytica No puedo negarlo porque de... Oiga que soy white Bueno, a la extremo izquierdo el único Cristian, el Pisces Barquero Exactamente No sé si le existe Un aplauso Un aplauso Ay, por cierto, may Una fan me mandó un video, may que usted tenía que ver, may Una fan enamorada Una fan... No, no, nada más dijo, may Esto se lo tiene que enseñar el Pisces de Cris, may No, lo digo por la canción de Salserín Ajá Una fan enamorada Ahora... No sé si esto se puede Nadie se acuerda de Salserín Ah, sí, el niño Pisces El niño Pisces Sí, yo lo vi, may ¿Qué hace el niño Pisces? ¿Qué le dice? Se lo olvida la... No sé cómo se llama ¿Se te olvidó la mochila? Sí, may Se pone a llorar y le dice La tenés en la espalda Ah, bueno Ah, ya, ya Se ha pasado Se ha pasado Nada, may Una noche más de lunes Gracias a todos los que nos están viendo en este momento Gracias a todos los que están conectados Les mandamos saludos El fin de semana estuvimos trabajando en el Barbecue Fest Todos Bueno, más Cris Cris divertió Nosotros nada más fuimos Sí, yo fui a morir Bueno, ahorita contamos eso Sí Y llegó una chica que se llama Ajá Lucy Lucy Llegó Lucy y me hace Christopher A usted le gustan los pichazos también Cris con K y Z Ajá Más o menos y los mando saludos a todos ¡Saludos Lucy! No se pierde la avenida No sé si estará por ahí pero saluditos a a Lucy A Lucy ¿Qué? ¿Que sí se oye? ¿Que sí se oye? Ah, sí, 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 sí Bueno, a mi increíble a mi izquierda A mi izquierda El ordinario El siempre tan elocuente Pablo Montoya El absolutamente ordinario Pablo Montoya Oye, de gris ¿Esto es gris? ¿Esto es gris, ma? Sí, ma? ¿Esto es de gris, ma? ¿Esto es muy sport, Montoya? ¿Esto es sport? Sí, ma? Normalmente siempre andas como con camisitas de... En realidad eso es pijama ¡Ja, ja, ja! De pijama Sí, ando a la pantaloneta debajo de los... No, pero si te ves muy sport hoy O sea, es que siempre andas como con camisas de botones Hoy te viniste un poco más relajado Hoy viene como muy Cris Que Cris siempre ha sido como el deportivo Hoy todos teníamos que venir de negro y adivinen qué ¿A quién se lo olvidó? Adivinen quién no escuchó y quién no leyó el memo Adivinen quién no leyó Y dijimos todos de negro No había memo Y llega él, ma, para ir a jugar papi fútbol ¿Sabes por qué no hay memo? No, porque estoy en el idioma Llega para ir a jugar papi fútbol Este... Los sonidos nuevos los introducimos O que Jeremy escoja el momento adecuado Jeremy escogerá los nuevos el momento adecuado El momento adecuado, ma, sí Me entusiasman mucho esos sonidos nuevos Sí, exacto, ma Bueno, este... Su servidor siempre presente Arnaldo Pobres Yo ya lo voy a presentar a Arnaldo Ay, gracias, ma, gracias Yo quise cambiar un poco la bar, ma Ay, perdón Pero bueno, preséntame, ma No, 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 no Preséntame, ma, por favor No, ma, por... Sí, sí, aquí está Arnaldo Insisto Es que con esas actitudes, ma Ya aquí está Arnaldo, sí Bueno, y en controles En controles, el único Inigualable El grande Omnipresente El dios Jeremy Jeremy Ay, sí, los aplausos A usted le pusieron, ma Ay, ya me dije, me jodé ¿Pero qué es la vara? Ya no puedo decir nada No, no, no Estoy defendiendo a todo el mundo Hoy defiendo, hoy defiendo Hoy ando simpático, ma Qué bueno Don simpatía Don simpatía Don simpatía Hoy va a defender Hoy va a defender los puntos Eso está divertido ¿Los qué? No, que hoy viene con ánimo de defender Depende Lo dudo Y el jefe de piso El jefe de piso, Steven En este momento encargado De poner en la marcasina Que sí llegó, que sí llegó Que sí llegó, ma Estaba preocupado de que no iba a venir, ma Sí, pudo venir Quería preguntar a la gente ¿Cómo nos están escuchando? Que si nos están escuchando bien, porque... Nunca va a faltar más de que ponen Con los oídos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perfecto Ay, qué feo Bueno, póngala aquí Va a tapar mi camisa Jurassic World Ah No, Jurassic Park es esta Por cierto Tenemos un nuevo miembro también No, aquí está de Jurassic World Tenemos un nuevo miembro aquí Ma, lo amo demasiado No sé qué es Póngale nombre ¿Dónde sale? Póngale... Bueno, este, pongamos... A Benito A Benito ¿Qué va? Ahí está Mariana Villalobos Muchas gracias, Mariana ¿Qué dice Mariana? Los TQM, chicos, son los mejores Atentamente, Marlene Ok Marlene conocía como Mariana Pero, ¿por qué sale como Mariana? Sí Seguro le pasó la plata a alguien Y le dijo, mami, hágame una donación ahí Usó la tarjeta de la mamá Ajá El perfil de la mamá Mami, pero es un toque de la tarjeta Para hacer una hora ahí Es un pago Que tengo que hacer Mami, le da algo rojo Es para recargar Bueno, aquí tenemos a Benito A Benito Pero, ¿dónde sale? ¿No sale en fotograma o algo así? No, no, no No, no Estef me lo regaló Mami, está demasiado lindo Me lo regaló Estos parados Y yo, muchas gracias ¿Puedo verlo un momento? No, este No, porque lo empieza a tocar extraño Lo empieza a manosear, ma Pero, bueno Lo voy a manosear ¿Y dónde está Montoyita? Y Feli me dijo Aquí está Montoyita, ma Feli lo vio, ma Y me dice, papá, porque tiene ojos de muerto, ma Ah A Benito A Benito, ma Ahí está, A Benito, ma Bueno, el chico de cámara nos dejó la cámara Y nos dijo, ahí se la juegan ustedes No sé qué hacer así Y hoy tenemos público Presente aquí en la avenida, ma ¡Eh! 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 A la única, a Poyi A inigualable Poyi A inigualable Poyi, ma Qué vergüenza con Poyi y los papás la semana pasada No, no Uy, no, ella está, sus papás se están viendo Los papás de Poyi, los sentó por primera vez a ver el programa No Así, así les presentó a Cris Má, pa, les voy a presentar a mi novio Ajá, él es súper súper tuanis Es un caballero Y Cris haciendo como Shakira Es un caballero Y yo haciendo... Justo Vean este video que les recomendó Cris, dice, ma Ma, esta mesa está un toque sucia, ma No hubiéramos limpiado antes de empezar el programa Qué pena, gente, ma Ni se ve, ni se ve Normalmente limpiamos por donde pasa la suegra, ma Bueno, bueno Yo lo que voy a hacer un toquecito, ma Es mover esa luz porque me veo muy palio Pues cierto, ma No, de ahí, tranquilo, bronceate Sí Má, se oscureció mucho, ma Ahora sí Hay que iluminar un poco más a Mariel Jefe de piso, ma Mariel se ve un poco oscura, ma Ya estoy, ma Yo no veo nada Porque no tengo antiguos Entonces no sé cómo me veo No, pero esto es un... Esto es un... No, ya me moví Esto es un relajo Vamos a ver un poco más para acá, ma Para su lado Esto es un relajo En el episodio secreto pasado Cenamos en medio de episodio secreto Cierto, ma Y ahora, ma Estamos acomodando Cenamos pollo frito, ma Sí, ma Y si ustedes quieren ver ese episodio secreto Nada más suscríbanse Este... Hay miembros, chicos Para que ustedes vean a Montoya comiendo Bueno, empezamos... Todos los fans de Montoya Que se vuelven locos por Montoya Y ma, pero cómo vamos a hacer la rifa, by the way No definimos comiamos a hacer la rifa La podemos hacer por redes también Pero es para los miembros, ¿no? Sí Si usted es miembro, le interesa este mensaje Póngale música de... Atención miembros Sí, póngale música de noticias a Cris ¿Sí? Pero antes... Oscar Molina, muchas gracias Oscar Mora Villalobos, perdón Muy amable Se le agradece Y dice... Música de noticias para Cris Dice Oscar... Mi rojito para irme a cocinar Dele en la gui, hijo de putas ¡Ey! 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 Es que es el que siempre los caga Ahora sí, con más noticias Desde el estudio principal Cristian Barquero El que le gustan los pichazos Adelante Cris Adelante Cris Te escuchamos Interrumpimos la transmisión de la noticia Sí Para el mensaje de Arelis Chacón Que dice... ¡Salud desde San Carlos! ¡Me encanta el programa! ¡Y mi primo! ¡No! 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 Bueno, ya veo yo La verdad La gente está incapacidad A lo mejor No poner eso en la mesa Ya que no veo Para no ver este Tiene que ver este Tiene que ver este Anuncio Anuncio A todos los miembros Les tenemos una noticia Y es que La próxima semana Tendremos Algo especial Para todos ustedes Aparte de que Vamos a tener a nuestro primer Nuestra primera invitada Nuestre primer invité Era hoy, mae Cue putas Ah, pero Sí, mae Scarlet, mae Es más, alguien que vaya Le diga a Scarlet Que venga a estar en vivo Es más, vayan a comenten En la última publicación Sí, dígale De Insta a Scarlet, mae Háganle un spam de que ¿Qué le podemos poner? Que le pongan algo, mae De goma Ah, bueno Hashtag Save make-up Se lo olvidó el maquillaje Free make-up Free make-up, mae Free make-up, mae No, hoy no hoy Porque se lo olvidó el maquillaje No, sí, perdón No, hoy no hoy Porque se lo olvidó el maquillaje O sea, la goma loca Y lo dejó el mundo loco Y hoy no abren Entonces, no tiene como venir maquillado Entonces, liberen ese maquillaje Pero, pero, eso, pero, pero Eso nos da puerta, pie Oportunidad de hacerle bullying Y además Que, como va a venir la próxima semana Queremos invitarlos Invitarles A que vamos a tener Diez espacios disponibles Para la otra semana Para hacer, eh Para que estén aquí En el en vivo con nosotros Con la invitada Scarlett Fiore Entonces Eso era Aplícanme las opciones No, es que como Estaba todavía No, es que como Estaba todavía la música Así de seriedad Yo cuento Y todo el mundo como Va a ser un episodio De muchas primeras veces De muchas primeras veces Primer invitado Ajá Y primera vez que vamos a tener Público Vamos a tener a diez O sea, vamos a rifar Entre los miembros Cinco Entradas dobles Cinco entradas dobles Gracias Cris, exactamente Y si los miembros no pueden Entonces las tiramos al público ¿Qué? Al Instagram Sí, sí, sí Sí, exacto Vamos a empezar con los miembros Los que no son miembros dirán ¿Pero qué es la argolla? Se llama ser miembro Se llama Se llama oportunidades Que tienen los miembros Exacto Y ponen acá Ponen Dani Ma, yo soy de San Carlos Y tengo un primo Que me está echando el cuento Hace como un año Y, mae ¿De ahí? O Toruño Ofendiendo a San Carleños Cuando tomas fotos Eras más chévere Ma, yo no soy Toruño ¿Qué pasó? Antes eras chévere ¿Qué pasó, Toruño? Sí, mae Eso, sí, mae Entonces ese era el anuncio Que íbamos a dar Entonces ya saben Otra semana vamos a tener A diez personas aquí En el estudio En cero uno En... Se me olvida cómo se llama Aquí donde estamos, mae Uno estudio Uno estudio, perdón Uno estudio Que muchas gracias Gracias, perdón Por cierto, uno estudios Uno estudio, sí, mae Perdón En Ciudad Quesada En Ciudad Quesada Transmitiendo Desde Upala ¿Cómo es? Este, se levanta Imponente El volcán El Irasú El Irasú El Irasú era así Que sonaba la musiquilla, mae Desde donde La avenida Nocturna Deberíamos hacer un en vivo Desde el volcán Irasú, mae Bienvenidos al en vivo Que hace frío Sí, exacto Yo sí entendí, Montoya ¿Cuántos likes hay? Alguien que me den update Después del chiste de Montoya Menos ¿Cuánta gente conectada? 60 ¿60 likes? ¿Y cuánta gente conectada? 150 150 y 60 likes Ok Ya empieza Mariela a cagar a la gente Qué bellísque esa gente No, no O sea ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No sé, mae Pero así quieren Así quieren que crezcamos Así quieren que hagamos en vivo Así que Así quieren que tengamos internet Que funcione Ah, ya, ya Ajá Que por cierto Eso no se ha vuelto a caer Ah, muy bien Mira, con esta niebla Así parece Transmitiendo desde Pacayas de Cartago La venida En un especial Pero que nos pagan Nos alcanza para pagarle Al Dios Jeremy Esos son ofrendas Quiero que sepan que Lo que ustedes nos donan Son ofrendas Para el Dios Jeremy, mae Sí, porque si no Tenemos que hacer sacrificios Y el primer sacrificado es Montoya A final del mes Diezmo Diezmo O se va Montoya Exacto, mae Hay que hacer sacrificios El primero Montoya Pero bueno Los sacrificios que vamos a tener Scarlett Fury la otra semana En vivo aquí con nosotros Vamos a dar cinco entradas dobles Ya les vamos a decir Cómo participar Yo creo que lo más fácil Sería Ruleta Ajá Ajá ¿Verdad? Entre todos los que se suscriban De aquí a cuándo No, no, no Hoy, eh Hoy las vamos a reformar Ah, hoy en vivo O sea, si se suscriben Durante la semana, no Bueno, ahí Si alguien se Sí, bueno Está bien El miércoles decimos Quienes son los cinco ganadores Si alguna Por medio de Instagram Podemos ver Sí Podemos ver el orden En el que la gente Se ha suscrito Sí Ah, bueno Y para darle una de una vez Bueno Como la primer persona Que se suscribió Sí, puede venir Fue Mariela No, fue Gloriana Fue Gloriana Yo ya estoy diciendo Que se me hagas la suscripción Fue Gloriana La primera en que suscribirse Fue Gloriana Alguien que me regale Una suscripción Ustedes saben que ustedes Pueden regalar suscripciones A la gente Yo me suscribí sin culpa Bueno, voy a decir Si Gloriana nos está viendo En este momento Que yo sé que fue La primera Suscriptora Y quiere venir Por ser la primera Le podemos regalar una a ella No, no, no No me parece Es cierto Eso, eso, eso Yo le había prometido Una entrada A David David Madrigal Ya empiezan las argollas Aquí, ma No, no Y es cierto Está en un video Porque el MAE Había donado como 5 veces En ese episodio Pero Carlos Se fue uno la semana pasada Hasta lo bloquearon No me van a dejar Ya están regalando Ya que hay muchos argolleros No me van a dejar A Silvia Fuera Estefa O sea, y Felipe Tiene que venir, ma O sea Bueno, ya en el campo Ya se llenaron los días Se agotaron los espacios Se agotaron Bueno, sí Tenemos la de Oscar Es Oscar ¿Qué se llama? David David, ma Y Gloriana Tal vez pueda decir Que Gloriana No pueda venir, ma Y quiero darle la bienvenida A Avenida Screw A Steve Omae Que se acaba Ese es Steve Oh Es el Breckenbridge, ma Ese es Breaking Bad Breaking Bad Breaking Bad La entendí Avenida Screw Esa es la Argolla Crew Uno de los Tears Debería de ser Argolla Crew Eso es como el máximo Las Divinas Crew Hoy nos vestimos de rosado ¿Por qué todos vinieron de negro hoy, ma? ¿Hay alguna razón, ma? La mayoría de mi closet es negro ¿Negro? Yo quería estrenar Entonces Es que soy Darks Ah, ¿está en japonés? Sí, no sé qué dice ¿Qué dice Montoya? ¿Qué dice Montoya? Vamos a ver Montoya habla japonés La parte arriba es Lo hablo pero no lo leo Vamos a ver A la puta Puto el que lo lea Puto el que lo lea Arriba dice peligro Que es Abunai Este Y abajo Solo sé leer Este Ahí dice Parque Jurásico Que dice ¿Ah? Ah, bueno Bueno, pero ¿qué dice esta Montoya? ¿Qué dice esta? No, es que no sé leer caña ¿Qué dice esta Montoya? Arriba es Abunai Que es lo que dice Es peligro Es el dinosaurio, ma Como lo decía Don Ramón Sí, ma ¡Banísima! Sí, ahora decía Hueputas extranjeros ¿Japonés? No, eso es japonés Sí, sí, es japonés Sí, sí, sí Ah, ¿y qué dijo en alemán? Hiroshima Oh, Dios mío Oppenheim Bueno, solo por eso Quería estrenar ¿Cómo? Ah, muy bien No entrar Ah, peligro Proidía la entrada Ah, ok Sí Muy bien, muchas gracias ¿Cómo se dice eso en japonés entonces? Haite o Ikenai Ahí está Ok Haite o I Es que haite Ok, el verbo es Hairu Que es entrar Haite es como el imperativo Y Kenai es como No lo haga Ok, ahí está ¿Dónde aprendió japonés? Estudiendo Sí, con un profe que está Cállese viejo Hijo de puto Ok, me sorprendió un poco Ahí el Ok Aplicadísima Muy bien Muy bien Un aplauso Un aplauso para usted Jeremy Ese es el primero Ese es el primero De los audios nuevos Muy bien aplicado Excelente Que by the way No soy yo, ¿verdad? Sí, sí, sí Pongan otra vez A ver si lo reconoce Cállese vieja Hijo de puto Oye, Steven Están mamando Porque no saben Qué está sonando Qué inadecuado Qué inadecuado Ay, madre ¿Qué está comiendo usted, Steven? ¿Qué está comiendo, Steven? ¿Qué está tomando? Cafecito Estamos hambrientos Aquí en Avenida Bueno Aquí todo el mundo pasa con hambre Sí, madre Son las nueve de la noche, madre Están bien diferidos Y un saludo especial A Fabián Zumbado Que acaba de unirse A Avenida's Pipis ¿Será Fabián Zumbado El periodista deportivo? No sé, madre Lo dudo Y yo no sé quién es Estamos dando una proveita De lo que se perdieron ustedes La semana pasada Sabernos a todos comer, madre En el episodio secreto, madre Y a Montoya pollo Y chupar los pollos De esta manera Pero qué No, pero qué barbaros ¿Cómo chupó los pollos? Los huesos ¿Cómo chupó los pollos? Sí, también el pollo, madre Así sonaba Montoya La semana pasada Así le hacía Al huesito Al hueso, madre Montoya le hacía así Al huesito Es más Ese ni siquiera es el audio Eso es Montoya Tomiendo pollo Ay, madre Pero bueno, madre Empecemos con Las noticias Que teníamos para hoy Bueno, ya dijimos La de Scarlett La otra semana ¿Verdad? Y las entradas Que vamos a dar Y además Vamos a hablarles De los contenidos Que tenemos Chris, te doy la palabra Porque una de sus Ya se produjo Entonces creo que Te lo paso Adelante Christian Christian Barquero Adelante Perfecto, compañeros Acá desde el estudio De uno estudios De la avenida Ala Oeste De West Wing De West Wing Qué malo Cállese vieja Hijo de puta No, como lo prepara Tiene el de va Sin el gatillo Ya a Jeremy No, le gusta más Que los grillos Esta semana ¿Qué pasó? Si tal vez Nos siguen En redes sociales Algunos de los que están acá Se dieron cuenta Que fuimos a grabar Contenidos nuevos O si los vieron En O en el live En el live Sí, exacto Fuimos a grabar Un nuevo Contenido Que se llama La avenida Vlogs Que somos nosotros Yéndonos de De vlogs De vlogueros Nos pusimos a A jugar de influencers Que para mí fue toda Una experiencia Traumatizante ¿Por qué? Con razón se fue No, me fui porque Estaba reteando Pero sí, yo vi que estaba Un toque tenso Ustedes Sí, es extraño Hablar sin techo Sí Con luz solar Y de día De hecho era la primera vez Que nos veíamos de día Sí, sí, sí Vieras que fui a Montoya No, no, no Pablo, ¿sabe qué no le favorece a usted? La luz La luz del día No, yo quiero mucho a Montoya Para que cuando escriban ahí Que yo juego a Montoya Sí, yo lo quiero mucho Ya Así lo juego Hirió mi sentimiento Sí, ya ahorita se va y se levanta Fue raro vernos de día Porque nunca nos habíamos visto de día Yo sí A todos los he visto de día Pero juntos nunca nos hemos visto de día No, fue muy divertido en realidad El blog empezó así Porque todos tenían como el seño fruncido Hay algo que no cuadra Ah, es la hora Mira, Arnaldo tiene menos pelo De lo que se ve en la noche Sí, bueno El sábado fuimos a grabar Perdón que te interrumpa, Cris Fuimos al Barbecue Fest Que nos tuvieron Nos invitaron al Barbecue Fest A hacer el contenido ahí Y más adelante les contamos Qué fue lo que hicimos Pero quiero que sepan Que perdimos a tres integrantes Del crew De Katy muere por una actitud imprudente Y es 100% real Digamos Sí, sí, sí O uno lo perdimos del todo A Happy Todo está Happy Sí, que se hizo Happy Estuvo Happy Estuvo Happy Un Happy Un Happy Y quedó Sadie Fue Happy Sí, sí A Sadie lo perdimos Después Derry Porque ya no lo oí Por su propia imprudencia A Montoya También lo perdimos ¿Quién fueron esos grillos? ¿Para quién? ¿Por qué? No, es que lo tiene que ver Usted no lo ha visto No hagamos más spoilers De lo que pasó Sí, sí, sí Pero estuvo muy divertido Comimos riquísimo De Barbecue Fest Comimos riquísimo Nos dieron un montón de cosas Chocolates Sí Yo me gané unos chocolates Ajá Puedo jugar ¿Quién les dio chocolates? Usted andaba comiéndose Usted estaba muriendo En ese momento Ah, ok De un chocolate Ajá Má, pero hay cenas Muy divertidas de Montoya Se van a reír mucho De Montoya De Montoya Y además No con Montoya No, de Montoya Ustedes no se van a reír Con Montoya Se van a reír De Montoya Es la diferencia, ma Sí, porque Montoya No le dio muchas risas Ah, sí Al principio Divertido no estaba Ni a Silvia, ma Fue progresivo Fue como Madre, sí estoy sintiendo Fue como No, es que yo recuerdo El tiro de Chris Viéndome así Sí, un saludo a todos Que se apuntaron Sí, muchas gracias A la gente que estuvo Ahí con nosotros Buena vibra Este, sí Bueno, eso fue el sábado Que lo grabamos En Barbecue Fest Muchas gracias a la gente De Barbecue Fest Que nos invitó Hizo un atardecer Tan precioso Ese día Increíble Esto Yo tengo unas fotos Muy tuanes Para eso me fui, ma Porque tenía que ir Capturarlo Sí, bueno Es que Chris andaba Con Alfoco Grabando cosas Para el Barbecue Fest Entonces Nos cedió A alguien del club De Alfoco Para inmediatamente Nosotros encargarnos De eliminarlo Era una ofrenda Sí, exacto Entonces nos quedamos Perdimos a uno Perdimos a tres Al final solo quedamos Mariel y yo Y Silvia ¿Quién más? Ah, bueno Usted por uno Dos Y a parte de eso Fuimos a grabar Con Sky Del primer episodio De Por Media Avenida Que fue un cagón De risa O sea Aquí está el dios Jeremy Que no me deja mentir La pasamos muy, muy bien ¿Cómo? Y a mí me pegaron Un pichazo ¿Lo golpearon? Sí, él nos contó Pero usted estaba Recuperándose Del problema ¿Cuándo nos contó? Sí, me pegaron Un pichazo Pero hasta ahí Voy a despobiliar la vara Hasta ahí lo voy a dejar Está muy divertido Está en desacuerdo Con la situación ¿Cuente ya O le pego un pichazo? Mamá, Montoya Te revivo el trauma Y este, maes Para que estén atentos Al contenido que viene La otra semana Viene Scarlett Entonces vamos a anunciar Un poquitito De ese material Y esperemos ya tenerlo listo Para entonces Yeah, yeah Aparte de eso Viene un nuevo programa Con Mariel Ajá Pero ese secreto Lo vamos a decir Ese secreto todavía No, y si usted quiere Ah, es secreto Que ya dijeron Que ya es secreto todavía Y uno de Arnaldo Y uno de Montoya Que todavía Está en planes de construcción Cocinando con Pablo Y el podcast De Piki Arnaldo Qué bueno Todos majándose Y Cris, ¿vos y yo? Ah, sí, cierto Y usted y yo Tenemos uno ¿Cuál? Los Terribles dos No, pero como los Terribles No, pero como los Terribles No, los Terribles dos Los Terribles dos Ay, madre Qué bueno Los Picaros dos Los Picaros dos Los Picaros Los Picaflor dos Los Picardos Los dos Picaflores Los Picardos Eso no lo sabía yo Ustedes no lo saben Contar Sí, claro Y usted hasta nos cambió El nombre Eso no suena Eso no suena como a Carlos Ah, cierto Hasta nos cambió No, no, no Suave No, oiga Porque después la gente dice Es que Arnaldo Aquí Yo dije Yo di una opinión Y una crítica constructiva Pero a ustedes Como no se les puede decir Nada Ese es el otro programa Criticando Ay, qué bueno Criticaldo Arnaldo critica cualquier cosa Usted pida de Arnaldo Se la va a criticar Usted mande Es más, mande su tesis Critica Y Arnaldo le va a dar Su verdadera Tenemos que hacer Esa sección aquí En la avenida Criticando En vez de consejos En vez de consejos Es criticándole Las varas Usted nos manda un dibujo O algo Y nosotros se lo criticamos Se lo hacemos mierda No Destruimos su autoestima Ya mismo Mande su foto Y le decimos sus verdades ¿Para qué hacer viajes psicodélicos Si nosotros le podemos destruir Su ego aquí mismo? Tengo que criticarlo Así Hoy Ayuda humanitaria ¿Por qué no? Reciclaje ¿Por qué no? Ay, bueno Ese suena como el programa Que teníamos más De Penn & Taylor Que se llama Bullshit Ajá ¿Nunca lo vio? No Ok Mande, aquí ponen Aquí comiendo gallina chotada Con saiz de placenta Y calostro Y mi vejiga Mientras los dedos ¿Quién es ese, madre? Mi calostro no lo van a liberar R. Junior O sea Gallina chotada Eso, José Brenes José Brenes ¡Yay! ¡Made! ¡Qué tormenta! Muy bien, madre Sí, gracias Gracias por el apoyo Se vienen cosas Le estamos metiendo mucho cariño Al proyecto Y eso es gracias a todos Los que están Sí Porque la verdad es que El ministro empezó Dios, Jeremy Está muy satisfecho Sin saber dónde íbamos a llegar ¿Qué? Sí Eso lo escribió el jefe de piso No ¿Dónde pusieron? ¿Quién puso? ¿Qué pusieron ahí? No, no Es esto, madre ¿Qué puse mal? Mentira ¿Qué? Bueno Bueno, saben Esas son las noticias Que teníamos para hoy Que son los contenidos Que vienen El Scarlet ya está grabado Próximamente grabamos más Antes de que terminemos Anuncios de shows Antes de que terminemos Ya que estamos Con la mayor cantidad de gente En este momento El 24 de abril Miércoles 24 de abril Vamos a estar presentando El show de Le llamamos El show En el Jazz Café Le llamamos El show Este El 24 de abril En Jazz Café Las entradas las consiguen En tiquetebox.app Vamos a estar Montoya Rodrigo Villalobos Valesca Gustavo Que mal le fue ayer En tu cara me suena ¿A quién? A Gustavo Es que yo soy Yo soy súper fan De tu cara me suena ¿Ok? De todos los programas Que tengan que ver Con Reality shows Me voy a terminar De denunciar el chivo Sí, sí Dele ¿Qué más falta? 10 y 11 de mayo No, bueno El 24 de abril En las entradas En tiquetebox.app Y faltó Gringotico Mencionarlo Y Marvin Villalobos Marvin Villalobos Marvin Villalobos Con la bombola Sí Se imagina fusionarlas Qué raros No sé qué sale de imágenes Bueno, el 20 de abril ¿Y él? El 10 y 11 de mayo Estamos en el En el Eugino O'Neill En el Eugino O'Neill ¿Cómo se llama? Costa Risa Comedy Fest Bueno, ese es el del miércoles 24 de abril Es el más próximo Que es en 15 días ¿Cuánto valen las entradas? Es que no leo A partir de En preventa Están en En ¿Quién puede leer eso? Yo no 18 mil Ok Exactamente Ahí están 18 en preventa 20 el día del evento Y en 25 Todavía están en preventa Obviamente Sí señor Señora Creo que hasta Un día esto Terminaba No me acuerdo Cuando era que terminaba Pero comprenla rápido Porque ya se va a terminar La preventa Ya se está llenando Así es que les recomiendo Va a estar muy buena Son dos horas De stand-up comedy Así es que aprovechen Ahí el Ah bueno El 11 de mayo Costa Risa El pura risa El pura risa De stand-up fest ¿Pura risa o Costa Risa? Costa Risa Costa Risa En el Eugene O'Neill Dos días cargados De comedia En el Eugene O'Neill Vamos a sacudir Con carcajadas Ok Y el Este Este Entre tantos ¿Cómo lo vas a sacudir? ¿De dónde salieron Sus anteojos Mariel? Siempre lo está tenido No Qué putas No Oiga Jeremy Va a tener que regular El sonido No Cuando Arnaldo Me cayó Tenía que meterlo ahí Ah ok Pero es que estábamos Terminando de anunciar Cuando Arnaldo Me cayó Tenía que meterlo ahí Entonces ya terminamos De los anuncios Muchas gracias Por darle Yo tenía uno más La cuña Bueno Yo tenía Dele usted Mariel O le doy yo No dele usted Ok Este 11 de abril En la Garita de la Juela Estoy con Raúl Cabrera Raúl Cabrera Paolo Montoya En La Condena En Palosanto Información en redes La Condena Así se llama Sí Sí La Condena La Condena Paolo Santo La Condena De Country Club Sí creo que es Paolo Santo En la Garita de la Juela Información ahí en redes Exacto Ahora sí Mariel Adelante No y que yo voy a estar El 13 Este sábado De host Para un show Que hay en Nuevo En Mundo Loco De Nuevos Talentos Ok Que se llama La Nueva Escuela Está bien Entonces yo voy a estar De host A las 9 y 30 En Mundo Loco Yeah Si quieren reservar Nada más Ahí el 71717615 Y yo voy a estar Toda la noche de host Entonces Si solo quieren ir A verme a mí Si yo tengo mejenga Este jueves Si quieren ir A apoyar a Cris Si quieren ir A apoyar a Cris En la mejenga Lo pueden encontrar En cual En cual En cual En sus mejengas Jale 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 Pa' quebrarlo Ustedes saben Que Montoya es bueno Ma Montoya es bueno Si 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 Pero me dijeron A mí yo le dije Ma pero que tan bueno Montoya Me dijeron Ma es un viejillo mañoso Sí Eso fue lo que me dijeron Amigo Ike Ike No solamente es un viejillo mañoso Es un viejillo mañoso Enojón ¿Quién me vio? Yo no voy a decir que ma Pero fue una fuente confiable Que me dijo Muy confiable Porque yo le dije Ma y que que Porque yo le dije Yo pregunté Yo ma pero es cierto Que Montoya es bueno Y me dice Si si es bueno Y yo ah que loco Pero él me dice Pero es mañoso Es un viejillo Esos mañosos Y yo en serio Y yo cuéntame Que es mañoso Y me explicó Porque eso es temañoso No lo voy a quemar Aquí en vivo Se pellizca Y agarra huevos Y tira codazos Ah pero para saludar No Pero si agarra huevos Todo en su lugar Mariel Todo en su lugar Usted supone que Rubén No Dadir Ay que sapo Me lo contó el mismo Con Dadir Con Dadir jugábamos los juegues Le quebré las rodillas ¿Cuándo jugaban? Los juegues Se le dice juegagamos Porque juegan los jueves Juegamos Es jerga de futboleros Juegamos No pero Dadir Dadir también es bueno No sé ¿Quieres jugar el jueves? ¿Sí? ¿En el campo? A las 8 A las 9 Si no yo lo voy a tirar Ah no que idiota No puedo Porque tengo que ir al show En la garita de Alajuela Ahora que me acuerdo Es el jueves Es el show que acabo de anunciar Es como Si si métame en la mejenga Aló Chris Estoy en la garita Llego ahorita Pero digamos el próximo Dale Ok ok Véalo Véalo Es más por usted Organiza una mejenga mañana Y todo el mundo así A ver qué tal puedes ¿Mañana? Ajá ¿A qué hora? ¿Como a las 9? De la mañana No Pues tú me hago en temprano Mañana puedo Sí 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 déjame Grámenla ¿Cuál ángulo? ¿Dónde queda el ángulo? Es que si quieren ir a jugar bola mañana Grámenla Hay un man aquí que dice Que se los va a bailar Dice que es mañoso Y que los va a pichaciar a todos Dice que agarra huevos Y la vara No va a agarrar huevos Bueno yo sé que De una mejenga en la que estuvo Montoya que alguien que estaba Me dijo Que Montoya marcó Y le quebró el brazo Nada más digo eso Ay no Ah sí es verdad No 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 Episodio secreto No 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 Episodio secreto Explica ya su versión Lo vamos a dejar así aquí Porque hay muchas personas Que dicen Montoya mandó A un chaval Al hospital Con brazo nuevo Con una fuerza excesiva De carnero Ese carnero Es el inicio del superhéroe El man es así como Dame tu fuerza El carnero Su animal espiritual Es un carnero De donde sacó tanta fuerza usted Es que una vez me golpeé Un carnero de carajillo Y a partir de ahí Le agarré la técnica Sí no pero no 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 Ya se dieron cuenta Que escribimos Eclipse Sí sí fue el propio Pero todo el mundo empezó A ver que si lo había escrito Mejeri No no fue Mejeri Fue el propio Lo cual me parece Que la gente está juzgando Sí maje que feo Sí maje Nada más quiero decirles Quiero decirles que Siguen criticando Y Jeremy dice que Nos puede cortar esta transmisión En cualquier momento Sigan triquitando Sigan triquitando Sigan triquitando Sigan triquitando A lo mejor de Eclipse Sí bueno Entonces No 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 Tu cara me suena Ah bueno sí Ah sí es cierto Yo Mariel adelante No eso está improvisado Pero es que ya que preguntaron A mí me gusta mucho Ver Fucking yo soy Madicta a sus programas Me encanta ver a la gente A ver el vehículo Y me encanta ver Esos programas Entonces yo todos los domingos Estoy viendo ese programa Si ustedes quieren algún día Este verlo conmigo Probablemente este Si es así Hacemos un live Porque me encanta Criticarlos en vivo Pero no iba a criticar Ok Ah esa es la introducción Perdón A este Mai A Tao Le pusieron grupo frontera Lo cual Le iba bien Por todo ese aspecto Pero Mai O sea Esfuerzo A cantar como el Mai Cero Sí cero Yo entiendo que hay cantantes Y que hay gente que Se supone que no canta Pero yo En mi parecer Me parece que es el único Que no canta O sea Tao Y me parece Una súper desventaja Porque Y como están Todas las otras imitaciones Mai Hubo Mai Que se llama Ay este Mai Se llama Que yo iba con él De hecho El que ganó El que ganó Ajá Renny O Renzi Eso Remzi Remzi O Ronzi Lucy Ramzi Ramzi Ramstein Ramzi Ramzi Ganó Mai Espectacular Yo iba con él Desde el inicio ¿Quién está haciendo? A Braulio No, no, no Este Mai hizo A la que canta Yo no soy una lover No Yo no voy Las chicas del Cannes Creo que es que se llama Hubo una Hubo una Mai que imitó No sé si fue a Karu G No, a la Rosalía ¿Saben a quién iría muy bien En tu cara me suena? En tu cara me suena Tu cara me suena Si me está escuchando ¿Saben a quién iría muy bien En el programa? No, a Chris Barquero No sé si bien Es la palabra Mejor que a todo sí Probablemente Yo no iría Yo sí Porque me quitan la barba Ah sí, a todos le volaron la barba Mai, extrañamente A Elena Umaña de Caluda Que yo pensé Le quitaron la barba también Ajá Que yo pensé Que le iba a ir muy bien ¿Está Elena Umaña de Caluda? Ma, está Elena Umaña de Caluda Y de Calle 8 Ma, este De hecho Yo pensé que a la madre Le iba a ir muy bien Y Ma No Este, no pudo salirse De ella misma Entonces Ma, unas críticas ahí Fuertes de los jueces Que es Dúgaler Quiroz ¿Cómo se llama la señora La pensión? Eugenia 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 Y es que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Es el Juanca Galindo Carlos Juan Carlos Galindo No, no Alex, Alex Alex Costas Que son los tres jueces Si fueron bien duros Desde el primer Desde el inicio Pero igual no es como O sea, si ganan algo ellos Tres millones por programa Pero para una obra De una vara benéfica Porque ahí no hay expulsados O sea, todo el programa Van a pasar los diez concursantes Durante todo el programa Y si hay perdedores Pero no expulsados Ajá, sí Siempre hay alguien en el fondo Se va a hacer saber usted Que es un perdedor Va a haber un campeón al final Que es lo que hacen Como el que más ha ganado Más puntos acumulados Es el campeón final ¿Verdad? De las galas Pero nunca se expulsa nadie Usted tiene que pasar Los dieciséis programas Creo que son Dieciséis O quince No sé cuántos son Son tres meses de programa No O sea, tres meses Uno sin barba No Me deja este Entonces Esos tres meses Este Y pues Al final El que más puntos haya hecho Más que estoy segura Que esta semana Rancy se la va a llevar Más Estoy segura Bueno, no No digo eso Ya lo dijo Ignacio una estrella Dije lo mismo Y lo echaron como Al quinto programa Y yo Maldita sea Soy una súper Mala Agüero Pero sí Yo siempre les voy a traer Los chismes cada semana Y cuando se agarren Y todo Bueno, entonces Siguiendo con Mario ¿Dios a decir algo? Sí, que se acaba de conectar Scarlett Scarlett Y todo es de su familia A ver el programa Que me acuerdo De Cágesel Cágesel Que lo único que le dicen Al Magdal Que es el único insulto Cágesel 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 Ponen en el chat Ponen en el chat Jeremy No sé si estás ahí Pero por favor Tíreme un grillo ahí Para Pablo Amén Ahora un tiro Aceptado Scarlett ¿Sí fueron por usted? Dice que sí Dice que sí fueron por ella Casa de brujas Gracias a todos los aveniders Gracias Gracias Casa de dragas Le hicieron Aquí vean Aquí va a ser Aquí vamos a mandar A que traigamos gente Las dragas de Salem ¿Ahora a qué mandamos? ¿A dónde mandamos? ¿A qué perfil? Vayan al perfil de No, no, no No, no Ese poder Dejémelo para cuando Merite a alguien A Franklin Chan ¿Cómo, cómo? Voy, voy, voy Voy a llamarla Vamos a bulear a Franklin Chan Scarlett Está cerca del teléfono Chris en este momento La va a llamar Porque la tienen En Speed Dial Yo la tengo como bebé Exacto, sí Bebé Scarlett Bebecita Bebecita ¿Aló? ¿Aló? No me digas sí Hace voz de enferma, oiga No estaba enferma, estúpida Está mío Sí, ese es Scarlett Como pueden saber Dígale qué está pasando ¿Ustedes contó lo que le pasó? Sí Sí Entonces contestamos Como si nos escucharan nosotros Sí, sí, sí Que el guarda de Mundo Loco Se robó el maquillaje suyo No se han tan hijo de putas No hombre Que el sábado salí Como alma Que lleva el diablo Y dejé el maquillaje tirado Pero el otro lunes Estoy con ustedes Confirmado por Scarlett De su propia boca El otro lunes Vea, si no está Scarlett Oiga, cuéntales Cris ¿Qué? Está en altavoz, ¿verdad? Cuénteles qué vamos a hacer No, es sorpresa ¿Es sorpresa? Es sorpresa Felaciones gratis Ay, la otra semana Hay episodio secreto La otra semana Hay episodio secreto Sí Y hay unas sorpresas Por ahí Sí, entonces yo le voy a poner Todos los avenidos Scarlett siempre tiene una sorpresa Oiga Esto es un mensaje Muy afectuoso Ocupo que me ayuden Es sorpresa No voy a decir qué es Pero ocupo que todo el mundo Me ayude a convencer a Cris De que se rasure Los huevos Madre, Razzurio, Cris, por favor Scarlett es la que ve muertos Cuando googlea Yo nada más quiero escuchar Esa competencia de risas Entre Scarlett y Mariel Madre Madre, qué fuerte Mariel Playo Yo lo dije muy bien Es como escuchar un chompipe Poniendo un huevo, Playo ¿Escuchó Mariel? Sí Está peleando conmigo Para variar Bueno, Madre Un mensajito que le quiera Decir a toda la gente Que está escuchándola Aquí en la avenida Un picha se va a matar No, un besote Y nos vemos el lunes Y quiero que Venir al estudio a vernos Sí Ajá ¿Cómo va la dinámica? Por si alguien se acaba de conectar Madre, es que entre todos Los que son aveniders 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 Este Miembros Vamos a rifar Cinco entradas dobles Para que nos vean a ver acá Me encanta Bueno, entonces nada Bueno, creo que vamos como por tres ya Madre Como una entrada doble Nos quedó Sí, May Bueno, se ganó un Calle Cállese vieja, hijueputa Por no venir Cállese vieja, hijueputa Chao, momia Nos vemos Chao, chiquicas Bye Bueno, saludos a Scarlett Que nos pusieron ahí Bueno, eso es que Mike se acaba de hacer miembro Madre Mike 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 y Estivo Y no me acuerdo quién más Se acaba de hacer miembro hoy Madre, ya hay tres episodios secretos ahí Cocinaditos, May Y que están bien, bien buenos Bien pasados, May Yo creo que el primero es el más pasado de todos Sí, yo creo que sí, May Sí, porque ahí es donde Montoya dice cómo habla la chamaca Ah, sí Cierto, May Si nos siguen desde el principio y querían saber cómo hablaba Porque usted habla así Ahí está, en el primer episodio, May Sí, ya, ¿qué nos han dicho ahí en los comentarios? De hecho, sí, unos cuantos, May Dice por acá May, dice Germán Mora May, porfa, salúdeme Reportando desde Limón Los veo mañana, si les quiere Gracias por alegrarnos las existencias con sus ocurrencias ¿Por qué mañana? Porque seguro, May, el May lo guarda para verlo mañana en el break Ah, ok Que he hecho yo, May, que está puteado Dice, May, primera vez que los voy a ver en vivo Pero no sé que voy a verlo esta semana Es muy raro Hágase mi amor, May Ajá, y puede ver tres ahí, a cachete ¿Qué más dice por acá? Tres más al micrófono ¿Es cierto que los miembros van a poder ver todo primero antes que los demás? Es cierto Sí, los miembros van a tener prioridad Van a salir antes para ellos Estos videos que estamos haciendo El nuevo contenido Todo el nuevo contenido sale primero para los miembros Para los miembros Exacto, y después ya sale para el público general Pero después ¿Por qué las argollas? Ah, y lo otro La otra noticia era que ya resolvimos lo de Spotify Que ya hemos tenido problemas con estar subiendo los episodios Entonces ya esta semana se van a subir Vamos a actualizarlos Me reclamaron porque dicen que en el trabajo le tienen YouTube bloqueado Pero no les tienen Spotify bloqueado Entonces que la única forma de poder estar en el trabajo y vernos Es a través de Spotify Esta semana un compa me mandó una foto De que iba con un Uber Y que el Uber Le enseñó el pene Estaba, no, weón Estaba viendo ¿Qué puto es, madre? ¿Qué puto es, madre? Madre, y que el madre estaba viendo la avenida Pero el madre le dijo Ah, madre, yo conozco a esos madres, no sé qué Que uno es compita Díganle a esos carepichas que suban, madre Llevo como Llevo como Tres días escuchando el mismo episodio, madre Porque ya me quedé en el último, madre Ya ni gracia me hace Sí, madre A mí me dijeron eso Que en los trabajos tienen normalmente bloqueado YouTube Más no Spotify El madre del Uber ¿Usted cómo habla? ¿Usted cómo habla? Yo se lo sabe ¿Usted también tiene parestesia? No, yo soy delintora, dice el madre Dicen acá que criticar con Arnaldo debe ser chivísima Vieron ustedes Criticaldo 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 La próxima semana hacemos sección de Criticaldo, madre Ay, madre, sí Que con Scarlett les criticamos todo ¿Qué más, madre? Bueno, ¿Eclipse o qué? No, madre Aquí está el orden ¿Y se durmió, Cris? Sí, madre Bueno, este, tíreme Sí, madre Tíreme ahí el de ¿Qué compró Mariel? Mariel Hoy tenemos sección Después de mucho ahorro Mariel decidió comprar Más, pero no lo trajeron ¿No lo trajeron? No, no lo trajeron A Jeremy hasta se le olvidó Donde estaba el botón Es que me hice ahorradora Pero me compré O sea, ¿ustedes vieron mi Instagram? Bueno, y si no Pues mamaron Porque de qué Me compré una almohada gigante De Le voy a pasar la foto Me compré Una almohada gigante De pan Un pan Un pan Pan baguette de almohada Ajá, un baguette de almohada Mamá, lo cual es ¿Puedo enseñar la foto Que le tomé a usted? Aunque salga así dormido Bueno Perdóneme por esta foto Aunque salga chingada Madre, pero es gigante Es enorme Sepan ustedes disculpar Qué mero bollo No, es que Sí, es mejor No, no Bueno, sí, sí, sí Ok, ok Se ve doble bollo ahí Sí, exactamente Se ve el pollón Se ve porque ya no soy lesbiana Y el rollito Se ve la razón por la que ya no soy lesbiana Se ve que había dos por uno Del cochón Pero vea, enséñalo ¿Dónde nos lo pasó? En el grupo En el grupo En el grupo En el grupo Había manita por lo visto Ah, no es la de Mariel Madre Uy, pero es inmensa Madre, sí Y había que meterlo Madre, fue como hacer pan Porque venía Venía ¿Cómo se llama eso? Al vacío Y entonces dice ahí Métalo 15 minutos Al horno En la secadora O déjelo 24 horas al sol Con el sunrise Perdón En la secadora Y va a salir así gordito Madre, lo metí en la secadora Y lo saco Madre Era como sacar pan Así Madre, una felicidad me dio La verdad es que Bueno, ese es Steve Así estaba dormido Si no conocía al jefe de piso Y es en serio Así estaba enroleado Madre Con el pan Ya, tampoco Y ese es mi pan En la cabeza Este Ey, 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 ey Es de otro Melcochón Es que me confundí En Melcochón Madre Qué idiotas Madre, pero sí es muy grande O sea, realmente sí Sí, es enorme Encima la almohada La almohada O sea, ¿qué es esto, mae? Este es el Melcochón de Steve, mae Ágale su, mae No, no, no 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 Se puso rojo y todo Se puso rojo y todo El lesbianizador, mae Ese es el del lesbianizador 3000 Con un baguete El otro sonido yo creo No Y bueno, eso es lo que me compré Y lo que tengo en mi casa No lo pudimos traer Porque en realidad sí hubiera abarcado En realidad sí es muy grande, mae Mae me costó 6900 Hice unos findings, mae Este fin de semana De ropa también Este, Steven anda Una suéter que también conseguí Hermosa, mae Eh, cuando quieran ir a comprar conmigo Sí, sí, sí Dale, dale, dale Suéter, suéter René Para atrás Ah, bueno Sí, esa Ahí está Ahí está, vueltita Ahí Tiene las letras que le hacen falta Al rechazo, mae Se las pegamos a la suéter, mae Y ese lo conseguí por una suma Una módica suma de 5900 colones Y es Gucci, mae Mae, entonces, este La verdad No, es una marca que se llama Gucci Pero es una marca Es una marca muy chiva, mae Eh, y qué más conseguí Mae, le iba a comprar el libro Arnaldo de recetas de Snoop Dogg Para después de fumar Ah Pero no se lo compré Porque le faltaban páginas Porque yo no fumo Mae, y un muchacho se encontró Un reloj Invictus Se llama esa marca Ajá Mae, que Invictus Invictus Yo no sé El ma está a la par mía Y el ma encontró la cajita Y dice el ma Fijo, es falso Y eso trae como un código Que usted lo mete en la página O algo así Como para ver si son originales o no Mae, era original Y le costó 6900 pesos Y Mariela agarrando la pichazo Y yo con mi paca así Yo qué bajadora Usted se agarró por un banquito, mae No se agarró por un banquito No, porque es que Es que de verdad Eso estaba así como unos cajones Adelante Steve Y sale Steve con el reloj, mae Pero este fin de semana Vuelve a ir Bien Muy bien, muy bien Y yo creo que ahí Se me voy a grabar Como para traerles Que encontré Y luego vemos Oiga, si encuentras Mae, que se da duro Con Glenn Usted, mae Con esos movimientos Que hizo ¿Quién es Glenn? El, el mae Ah, ya sé El mae que baila Mae, deberíamos invitar A Glenn, mae Deberíamos de llevar a Steven A bailar como Glenn, mae Sí Se apunta Ah, sí La cadera de Steven Por los tornillos Que tiene en la espalda Más que todo Sí, mae Es que ustedes no saben Steven vale plata, mae Vale como unos 20 mil dólares El hombre único Million Dollar Man Es Steven, mae Ah, sí, sí Steven es Wolverine Mae, yo lo tengo que cuidar Porque a veces Yo siento que le van a hacer Un ventanazo Ahí en el gatillo Y me lo van a sacar Le hace un fatality, mae Le saca la columna Sí, mae Tiene espalda de adamantium Esteban Exacto Más un carro nuevo El año en la espalda Fácil, fácil, mae Peberían haber comprado carro Pero no Él quería espalda nueva La gente se está preguntando ¿Qué le fue? Fui, mae No les diga, mae Porque si no se llena, mae No, imagina Después van conmigo Bueno, no importa No me están pagando Pero yo siento que pronto Los videos que voy a hacer Me van a empezar a pagar Y la verdad es que lo voy a decir Se llama Favorito Queda en San José Donde era la calzona Mae, es espectacular Grande, gigante La ropa la consigo en otro lado Que no me acuerdo Cómo se llama ese Pero ese queda por Donde está el KFC Donde era el Palace Entonces, ahí son Donde he estado yendo Hay uno en la sabana Voy como a 60 Tengo 60 lugares 60 lugares, mae Diferentes para poder ir Que he ido La gira de Mariel Ajá, exacto Mae, sí, mae Es más, hay uno en Alacuela Mae, que es espectacular Debe ser un día de gira De Mariel de outlets, mae Mae, sí Los mejores outlets de San Carlos Ustedes me invitan Y yo voy a San Carlos Los mejores outlets de Nicoya, mae Vamos a encontrar cosas Calificando outlets Mae, sí Es que es como Finally Mariel Is come back To San Carlos Ajá ¿Qué compré yo? Ah, mae Sí, sí, cierto Gracias Fuimos a un outlet también, mae Encontramos una cobija térmica Para la perrita Eso sí Ay, mae Yo tengo una parecida Eso no es un outlet, Chris Eso es simán, mae El outlet simán Qué bueno Mae, que las cojas térmicas Son un éxito Nosotros cuando estuvo los fríos Antes de que se vinieran Esos calores horribles Mae, tenemos una Más lo mejor Que le puede pasar uno Sobre la faz de la tierra Si uno se le pone un aso Un poco peligroso también Sí, eso pensé yo, mae ¿Por qué? Se le pela un cable de eso No, mae Son súper seguras Y hasta para lavarlas Son un poco de gas El poco de corriente Que puede pasar Este bien, mae Con eso es la mae Imagínese O vieja me pegó un jalón Este bien dice Mae, si tienes que Hacer batería, mae Me ha tocado batería Así hace el Ah Póngame un grillo, mae Me lo merezco, mae Sí, sí, sí Duré mucho explicándolo, mae Está grillable Está grillable Que Steven se porte bien Con Mariel Porque después lo echan En el camión De estimados vecinos Oh, qué bueno Estimados vecinos Andamos recogiendo Latas ¿Cómo estás? Sí, no, no Estimados vecinos Andamos recogiendo Lo que para usted Es ¿Cómo es que dicen La mae? Es chatarra Para nosotros Microondas Espaldas Refrigeradoras Espaldas Espaldas de titanio Espaldas de adamantium Pines de rodillas Está buenísimo Yo necesito uno de esos Bracos de cabeza Bracos de ruedas Caderas Rodillas Lo siento, abuela Ocupamos esa plata Pines de espalda Y en especial Pines de codos Prótesis Prótesis de pierna Ay, qué bueno Ojos de vidrio Oh Ay, mae ¿Qué? ¿Qué? Nah Es que yo tenía un profesor ¿Que tenía un ojo de vidrio? No, mae Que tenía una pata de palo En el cole Se llama prótesis, Mariel Pero es que Pata de palo No, no, no Es que, mae Una cosa Es que él se la hizo El mae era ebanista, mae El mae se la hizo Se lo juro Mae, entonces un día El mae iba caminando Y se le zafó Y fue a dar como por allá Mae, entonces yo fui Y se la recogí Y se la di, ¿verdad? Digo, yo tomé el profe Puro caboba era, mae Sí, estaba calientita Tomé, profe No sé, Montoya Pero yo la agarré de acá No sé dónde se la pone Entonces yo fui Y se la di, mae Y después por semanas Me estaban jodiendo Mariel Pata de palo Porque se sabe que Le hacen bullying a uno Cuando se hace una buena acción En el colegio, ¿verdad? Entonces, mae No todavía Mariel Pata de palo Entonces me estaba acordando Que al profe se le salió volando Pero cómo era Má, eso ya me está volviendo la Ya se me fue el efecto De la pastilla Pero era una pata de palo Así como en las fábulas Ajá No, pero no O sea, sí, pero tenía Un piecito O sea, como que el mae Se la hizo O sea, pero entonces Era una pata de palo Con un piecito Que terminaba en un piecito Tallado En una tenis O sea, como que el mae Hizo como una tenis Así, pero el mae Se la hizo El mae se talló La Qué bonita Qué peto le decían Exacto, mae Era el de informática El mae le pedía El de informática Tenía una pata de palo Sí, mae No creían las tecnologías Nada que Le pedía la azul Que la pierna fuera de real Era una pata de verdad Si miente Le crecía en las uñas Al mae El mae Cúlí Jamás Cortarme las uñas Sí, sí, sí Bueno, el mae Si jugaba Fútbol Podía joder a alguien De por vida Le quebré la pata De palo El mae Jugaba pulma Y tenía un nombre La pata ¿O no? No Antonio Pregunto No, no, no El mae Solamente andaba Su patita ahí El mae la desarmaba Y hacía el palo De pulma Sí, sí, sí Hay que venir a jugar pulma El mae El mae la decoraba Para la ocasión No No sé Como si en Navidad Y le pone En Navidad Se pone un pino El mae Sí, sí Por ejemplo No, pero una vez Yo creo que se le olvidó Cambiar el zapato Porque andaba una tenis Y un zapato vestido Ah, ya, ya Ahora en el episodio secreto Me recuerdan sentar Una historia Hoy no hay Hasta la semana Ah, bueno Hasta la voz Me recuerden entonces Bueno, eso era El profesor pata de palo Por eso Era muy buen profesor El mae Me odiaba Pero era muy buen profesor Mae Esta mesa está renca Suave Se me quedó Qué tío Ah, ya se balanceó Es que le puse El chero chiquitito Encaja El mae Le desarmaba los dedos Dependiendo de la ocasión Que se iba a la playa El mae El mae Lleva un trago Escondido En la pata Ay, qué bueno Yo creo que lo había visto Una vez La bota Literal de la bota Sí, sí, sí Así se Que dicen acá Que todavía Hasta que le dé hongos En la pata No le da hongos Le da cophen Que era un pirato Informar Ay, profe Vaya barnices Esa pata Le huele a puro Comejen Vaya barnices Eso Ay, mae Qué picado Bueno Nadie le firmaba Matones No era un yes Le firmaba A fin de año Cambiaba la pata Porque todo el mundo En el lugar De firmarse Se la tallaban Con gubia Le hacían un ¿Cómo se llaman Estos que son Por arriba Con caritas Un tótem Con los primeros promes Con la junta directiva El map Por año Las tenía así Este era el Un CB Era el mejor Es como El monte Rushmore Pero en vertical Qué horrible Mae, está viendo En TikTok Que hay unas cabezas De presidentes Tiradas en un lugar En Estados Unidos ¿Ustedes son cabezas De presidentes? Cabezas tiradas Sí, mae Entiendan No es el Mount Rushmore No, no, no Cabezas Así como Una cabeza En presidentes En piedra tiradas Cuidado con a Benito Voy a buscarlas A lo mejor está Benito Bueno, nada Eso era Eclipse Bueno, no, no Tenemos otras dos Las pasen qué cosas Sí, es el Eclipse Ah, ok Ups Pasen qué cosas Jeremy, por favor Váganme el favor Ahí, Jeremy A mí se leantos Porque estaba Está cansado Está estribuido Un fin de semana Sí, tenemos un fin de semana Pesadito Jeremy se acaba De levantar prácticamente Sí, sí Y nos ha despertado todavía Lo cual es válido Mae Está el 60% Pasen qué cosas Bueno, entre las pasas En qué cosas Aunque quieren empezar Con el Eclipse Y con J-Lo J-Lo Está bien con J-Lo Adelante Montoya Usted que sabe Esa historia Mae, Mariel No, que J-Lo Recientemente Publicó Un documental Alrededor de su Historia de amor Con Ben Affleck Entonces Lo estábamos comentando Todavía está con Ben Affleck Sí, sí Lamentablemente Para Ben Affleck Perdón, voy a hacer un paréntesis ¿Ustedes han visto El tatuaje que tiene Ben Affleck En la espalda? Que es Batman Terrible No, pregunto No, no lo he visto Es horrible Pero anyway ¿Qué tiene? ¿Qué se hizo? No puedo buscarlo Sígueme Tengo una historia Dígame J-Lo Dígame Que de hecho Jane Fonda Que es amiga de J-Lo Porque habían participado En no me acuerdo Qué película Jane Fonda La suegra Esa Le advirtió Sobre la naturaleza Del documental Le dijo J-Lo Todo bien si usted quiere Hacer un documental Para parecer más humana Pero Para parecer Eso es un Charizard Más un Fénix Ah, creí que era un Charizard Tío, pero está horrible Eso está espantoso Horrible Bueno, y puede hacer Lo que le dé la gana Había habido la noticia Que la misma J-Lo Le dijo Ma, quítese esa vara Es parte de lo mismo Parece que arriba es un Fénix Pero abajo que tiene Es parte del Fénix Es como donde está el Saliendo No sé Es más Fénix O sea Anyway Puedes hacerle zoom Por favor Más, más zoom Hasta ahí llega Pero lo otro Ahí ve una culebra No, no Es el Fénix Yo veo como a Capitán Garfio Es como Optimus Prime El más se cansó El tatuador se cansó Pues sí, es horrible Sí, de ahí se fue ¿Y cuándo estuvo en la cárcel Este, mae, weón? ¿Qué es esa foto, mae? Los polémicos tatuajes De Ben Affleck Todo señor Mirando al vacío Señor pensando así, mae ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene Ben Affleck? Como maya teja, mae Debe andar por ahí Bueno, la cosa es que Jane Fonda Íntima, amiga de J-Lo Le recomendó No hacerlo O cambiarle el foco Porque dijo Usted puede parecer O ignorante O pedante Y J- Ah, bueno Y obtuvo las dos Sí Hubo un montón De, digamosle Invitó a Liso Invitó Invitó como un montón De amigas celebridades A salir en el documental Y le dijeron Mae, yo no me meto J-Lo Es que saca el documental Y han pasado Desmintiendo El pasado De J-Lo On the block Porque J-Lo Siempre presumió Que era así Bueno, hay una Hay una escena famosa Del documental Que cayó muy mal Que sale Jennifer López Como viéndose Despeinada Nadie vio a Johnny, mae Sí Un día es en discreción Para Johnny Ajá Sale viéndose en un espejo Y diciendo Ay, cuando veo mi pelo así Me acuerdo cuando yo era Una carajilla Running up and down The block Y la gente Que la mae dice Que ella solía correr Jodidamente salvaje Por las Por la Por el block Sí, sí, sí Y yo Y la gente del block Le dice como Vea, Jennifer López Fuck you Usted nunca estuvo en la calle Usted estuvo en tal colegio O sea, alguien sacó un anuario ¿En un colegio privado o qué? Privadísimo Estuvo en un colegio Que costaba como Mil dólares la mensualidad Usted se sentaba A la par de fulana y fulana Usted nunca estuvo en la calle Este En conclusión Una de las charlas Dice Deje de estar tratando De usar nuestra cultura Para parecer más simpática O más humana Usted al Bronx Nunca le ha dado nada Y al Bronx le ha dado todo a usted Por decir que usted es del Bronx De hecho es porque la critican Ya empezó a salir ¿Verdad? En la vara de que ella dice Que es mi gente latino Y que no tiene O sea, y que no habla español No, gracias Y que no habla español Entonces es como Mi gente latino Pero no habla español Es lo único que sabe Mi gente latino Ajá Y entonces sí es como que Tiene mucho Como mucha repercusión De ese lado La gente del Bronx De hecho Como que la madre va a una casa Que la señora no la recuerda O sea, que la señora No sabe quién es La madre dice Yo viví en esta casa Yo viví en ese departamento Este era mi departamento Y la señora Así como Visto Muy bien, ¿verdad? Y dice Pero usted quién es Y le dice la señora Y usted quién es Y le dice Jennifer Lopez, J.Lo Y la señora Y la señora Sí, sí, sí Yo era de aquí Del Bronx Le dice la madre Y la señora No, no, no Sí, sí, sí Yo tengo como 50 años De ir aquí Y así nadar así Y la madre Y yo Ok, Jennifer Sí Y está disponible Para uno ver ese Ese Está en prime ¿Y por qué ¿Y por qué lo sacaron? No, porque la tipa Dígamele En su arrogancia Pensó que Iba a ser recibido De una manera muy diferente A cómo fue recibido En realidad ¿Qué me recuerda? Brevemente Era el ¿Cómo se llama este? Vejete Este Trump No, Ozzy Osbourne Que el chavalo Sí fue a la casa En la que él vivió Y muestra un ladrillo Que él había marcado Oh Ese estaba muy chido Más inglés, ¿no? Es cierto Sí Era una casa ahí Dígamele Como toda On assuming Que dicen los gringos Entonces el madre dice Oh, you see I put here This word That means this thing You know Eso está Eso sí se En la serie de mi abuela Donde vivía mi abuela Bueno, ahí vive un tío todavía Habían hecho como un arreglo Y mi hermano puso el nombre Ahí está todavía Qué bueno Qué bueno Cuando tenía 30 Ay, me acuerdo Y yo No, el más estaba aprendiendo A escribir su nombre Entonces así La letrilla de chiquito Aprendiendo a escribir Ustedes no se acuerdan Del turista No sé si ruso O ucraniano El de las pirámides Era la pirámide De Giza O era en Roma No, yo entendí Yo sabía que había Un turista chino Que escribió En la pirámide De Giza Qué animal Y qué puso Fulanito estuvo aquí Sí Yo había visto Pero era un Digámosle como un ruso Puso peligro en japonés Exacto Se está aprendiendo A escribir peligro Que puso su nombre Pero en el coliseo Mi nombre Sí, güey Puso Chris Barquero Pero K-H-Z-Z Christopher Y me acuerdo Ustedes no se acuerdan Bueno, yo recuerdo Haber ido a Nunca fueron a acampar Al sanatorio Durán Acampar, mae Es una experiencia Usted fue a acampar Al sanatorio Durán, mae Fui dos veces Yo fui una Ambas espantosas Acampar, mae Por motivos diferentes Cuando se podía Sí, sí, sí Uno podía Antes se podía Uno podía dormir adentro Hasta el día Que a unos chamacos Se les ocurrió Hacer una fogata Ah, sí En una estructura de madera Adentro Adentro Entonces cancelaron todo eso Pero si lo dejaban a uno Sí, yo fui Yo fui a dormir al sanatorio Durán ¿Dónde está el sentido común De esos mierdosos, mae? Mae, en el culo Ve Pero sí, yo recuerdo Haber acampado Un aplauso a esos muchachos Pues mamadores Porque es una experiencia De Bueno, yo no sé Cómo le fue usted Pero entre el frío Sí, sí, sí Y el miedo Los sonidos Y el viento Mae, usted no pasa O sea, usted no pasa Una noche Normal en ese lugar En la puta ¿Y suena esto? ¿Usted duerme? Es que Dígame, ¿usted se duerme? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Y si usted pone atención Se oye esto otro Y la respuesta de uno es Ajá Cállese viejo Eso soy yo Cada vez que algo Suena raro En mi casa Yo, ay no Aquí nadie me va a estar jodiendo Cállese viejo Ajá Ese soy yo Uy, yo recuerdo una vez Cállese viejo Bueno, ya me callo Pero No, no, no No era con Mariel Recuerdo una vez Que escuchó usted Y lo más raro No, o sea Yo recuerdo Íbamos de tres compas Y recuerdo que Era la primera vez Que estábamos en el sanatorio Y el atardecer Era dorado Y ese Dígamele Ese edificio Enorme Abandonado Con ese atardecer Y tenía una atmósfera Como muy, muy No sé Como Tétrica Bella Todo este asunto Entonces Llegamos Digámosle Uno le pagaba A, ¿cómo se llamaba? Este comité agrario Bueno, usted le pagaba Una plata Sí, sí, sí Como mil pesos Hay que pagarme Sí, sí Aguacha Pero entonces Ey, les recomendamos Hacer la tienda Primero antes que oscurezca Y no, sí, sí Cállese señor Cállese viejo Cállese viejo Hijo de puta Entonces ¿Qué va a saber usted Aquí, man? Nada, man Y me acuerdo Yo soy de San José, man Sí, y me acuerdo Que empezamos a Hacer la tienda Pero ya era de noche Y, dígamosle Si nos asustamos Porque es como Alguien ha armado Una tienda de estas antes Pero me acuerdo Que en todo el rato Y el rojo viéndolos Sí, sí, sí No Entonces estábamos Armando la tienda Y hay un perro Todo necio Pero un perro así Como ya Quítese perrito Bueno, ya pasa Estamos en la tienda Ya como tratando de dormir Me acuerdo Me acuerdo dos cosas Puntuales Uno Que estamos así Y es como Está en la oscuridad Y se oye Y hace un compact Uy, madre Por ahí anda Una vaca ¿Cómo vas a la vaca, madre? Sí, sí, sí Y a uno este Mano le regalaron De chamaco Estos Sí, sí, sí Y al rato Pero está así Como la madrugada Está así Todo oscuro Gélido No estaba sufriendo Y recuerdo Que uno los compas Hace Estoy practicando Es el, madre Necesitamos más unidos Para que nos saboteen Las anécdotas Viene el chavalo Y hace Uy, madre Uy, puta madre Uy, puta madre Pero, o sea Se ve que el tipo Está esforzándose Por alejarse De algo que está En la esquina De la tienda Entonces, ¿qué pasó? Madre, hay algo, madre Hay algo Entonces se ve Que en la tienda De verdad Hay algo como Tratando Como de entrar Y entonces viene Madre, toquen ustedes Entonces viene Y el compas Empezamos así como Y hace así Y suave el toque Y abre la tienda Y era el perrito Que nos había estado Hoy en la mañana Buscando calor Con nosotros tres En la tienda Y se me miraba Un caballo Sí, sí, sí Váyase de aquí caballo Y sí recuerdo Ah, bueno Y lo último que recuerdo Fue a la mañana siguiente Había como un tubo de agua Pero, o sea Nos levantamos como A las seis de la mañana Pero es que ustedes durmieron Algo Ok Este, el compas El perro sí cayó Sí O sea, no Y lo dejaron entrar A la tienda Estoy Diga que sí Sí Madre, le conviene Decir que sí Lo adoptamos Ahora viene conmigo Le encontramos un lugar Con amplios campos Para que corriera Y tuviera amiguitos Para correr todos juntos A la mañana siguiente Solo tienen que atravesar El puente arcoiris A la mañana siguiente El compas Digámosle Como que abre un tubo Y sale sangre Y metió la cabeza No, metió la cabeza Pero esa agua estaba Como a un grado Yo recuerdo los gritos Sí, ma Es congeladísimo ahí De hecho, antes había Yo no sé si ahora Todavía está Pero había un edificio rosado Que había como Departamento Ah, sí, sí, sí Horrible también Ajá Pero que era como Que alguien se podía Quedar a dormir ahí O sea, como que Estaba habilitado Ahora no sé Si la familia que vivía ahí Sigue viviendo ahí O si hiciera una cafetería ¿Qué iban a hacer? O no sé qué Cuando yo fui al sanatorio Durán Má Éramos como 17 personas Jue Pero unos iban en plan Como chingue ¿Verdad? De otro plan chingo Exacto Exacto Má, no Pero yo sí Legítimamente Todo empezó porque yo dije Má, me hicimos un caballería Ir a quedarme a dormir Al sanatorio Durán Pero de noche No ir de día Porque de día Ahora es todo bonito Más ahora Viste que no pudo decir sanatorio Exacto Exacto Esa vara de pobres Al nosocomio Durán Má Y entonces Este Nada Ahí estuvo vacilón ya No, Mariel No, porque voy a seguir hablando Como pipi Ya empieza, Má Y no quiero seguir hablando Como pipi Bueno, pero 17 personas 17 personas, sí No, Má Unos iban en plan chingue Y otros en plan chingo ¿Verdad? Sí, sí, sí Porque es que se arma La vara y todo el mundo Má, ustedes me atiendan Y yo Má, má No, yo quiero dormir O sea Al chile Yo quiero ir a ver Si escucho algo Quiero que me salga la monja Má Bueno, después de escuchar Como a todo el mundo culear Bueno, Má Hasta el perrito Que era como El caballo Má Después En la madrugada La compra que yo estaba Me dice Má Salgamos Y yo Ok Y nosotros llevamos unos halógenos Así de focos Má Y yo dele Má Y si yo hubiera tenido Un spirit box Seguro ando ahí Con el spirit box Má Porque me encanta Má Nos fuimos a dar unas vueltas Y usted No, no O sea Dentro del viento Usted no logra identificar Si es que te están jodiendo O no Pero má Usted escuchaba así Má Ahora es así Pero así Má Acá nada Yo decía Eso es el viento Pero era muy específico Los golpes Má Se sentía la vibra Horrible en la madrugada Como a las 3 y resto de la mañana Y ya nos fuimos a cruzar Como a las 5 de la mañana Y ya me levanté Como a las 8 Má No, nada más Todo lo que se escucha Es que Má Lo que se escucha ahí Má Se lo juro Se lo juro Yo me acuerdo Cuando yo iba como Con las inscripciones De la escuela Y el cole Má Hacían inscripciones ahí Má Sí, claro Sí, pero de día De día, sí Y uno andaba chamaco Má Yo andaba tomando fotos Y cada foto que yo tomaba Má Yo decía que yo veía un bicho Yo le hacía suma a la vara Má Y yo Má Es que eso se parece Al ojo de una monja Má Y la profesora Má Cállese, viejito Vea, profe Un perro caballo Vea, lo hace Hace mu Uy, yo recuerdo Juepucha Bueno, no sé ustedes Pero a mí, díganme Estos lugares abandonados Para mí tienen una Tienen un atractivo Y me acuerdo una vez Me encantan Sí A mí no No les recomiendo entrar A unos que estén en San José Porque recuerdo una vez Como Iba con un cuerpo Porque se hicieron prostíbulos No, má O sea, como que voy yo Casi todas las casas Sí, sí, sí Yo recuerdo una vez Entrar Este lugar está abandonado Se ve súper cool Y entro yo ahí Con la camisa Y un compa Con el que Me dice Pablo No entre ahí Y yo, má Pero está abandonado Claramente Y me dice Sí, sí, por eso Y yo, quite, quite Y entro yo Con la camisita De colegio privado Y se topa el piedrero Que le dio un beso Má, en esta mesa Hay tres pipis Legítimo O sea, yo entré Y yo O sea, como que Y usted es nuevo Bienvenida No Al tercer paso Es como Esto es un búnker O sea, como que Dígame, como que Estoy yo, má Qué chido esto Y veo como en el suelo Como tres cabezas Así que se voltean Hacia donde estoy yo Sí, sí, sí Hay zombies Ah, no son piedreros, má Y yo, uy, perdón Retomen su actividad Y el compa ¿Qué le dije? Los ventanils Piedrerils Me arriesga que hay un Má acá Alfred Que se ha encargado De sacar los hashtags De todas las frases Que se dicen acá Puso hashtag Pero anyway Que es el que dice Montoya Ah, no, es Arnaldo Pero anyway Hashtag anyway Y está el Sí, sí, sí De Montoya, má Que cuando va contando Una historia Lo dice cada rato Sí, eso es cierto Alfred, apúntese uno nuevo Arquepi Mierda, má Cállese, viejo ¿Qué te hace? Ay, madre Gracias, Alfred Por el detalle Tan hermoso El sanatorio El sanatorio Bueno, y lo siguiente Que tenemos para el tema De cosas que pasan Pasan qué cosas Oiga, oiga Que un compito Escuchó vidrios Quebrarse en un pasillo Que no había Ni un solo vidrio Y unas ventanas Sí, porque los acabas De quebrar, má O sea No, pero sí le creo Porque uno escucha Cosas muy raras Má, yo igual Que Adriana Bejarano No pondría, má Un pie de noche En ese lugar Ay, má Es una casa Sí Tiradera de madera Pasaron cosas, má Má, pero por qué Usted vuelve y le sale el perro Má, pero no Ahí pasaron cosas Con enfermos Que son, güey O sea Pueden ser almas Que quedaron ahí Pero no te van a hacer Ningún daño ¿Usted qué sabe? Son los peores, dice A mí me Ah, son malos A mí me hubiera encantado Las malas las monjas No Malas las de hecho Algunas son cariñosas Ey, deberíamos ir a grabar un día A algún lado Embrujados los cuatro No, yo no puedo Con así Má, yo lo propongo Yo los espero en el carro ¿Qué lugares embrujados están? Porque está El sanatorio O sea, que yo quería La casa de los siete horcados Y pedir un Uber Eats Y pedir siete hamburguesas Y hacer al Uber Eats Que llegue ahí Por siete hamburguesas Y sale uno sin cabeza Me hace gracia Dígamele Eso se había desmentido Ajá Mil veces Es como Nadie Bueno, yo estoy En una página En Facebook Que se llama Moravia el centro del mundo Un día estos Alguien puso Como que Le había pasado Que si a alguien más Le había pasado Una situación paranormal En un establecimiento En Moravia Moraviano Y todo el mundo dijo ¿Pero qué pasó? Pero me dio cólera Porque fue como No quiero decir Para que no No sé qué No sé cuánto Y yo Má, contá la historia Entonces todo el mundo Empezó a apuntar Un poco Nadie lo tomó en serio Y yo Má, me quedé con ganas De saber En sus barrios Había brujas Como ahí vive la bruja Sí ¿Quién era la bruja En el suyo, Mariana? Má, y la señora Que se le callaron Los chunches Que yo recogí Que tenían que ir A la bruja del barrio Ay, sí, es cierto Ya habíamos hablado de esto Que eran como tomillo Ajá, ajá Que eran un poco de ramas Que para mí Era la bruja del barrio Sí Má, de hecho Yo no sé si vieron el video Era en Guanacaste Del Má haciendo brujería En medio partido Ay, sí No lo vieron Pero le sirvió Le sirvió la brujería Estaba jugando El equipo Y está un Má Está un Má Como con unos Con unas varas Haciendo así No sé qué, Má Y el Má hacía Má, así todo Y yo Má, me hubiera gustado Como empatar En qué momento El Má está haciendo eso A ver qué estaba pasando En la cancha Para ver si realmente El jugador se caía O lo que sea Que el Má estaba haciendo Porque el Má Hacía unas varas súper raras Ganaron 3-1 3-0 Ay, no vieron Pero era un partido ¿Cómo? El Má Tiene un tarote en la mano Sí, Má El Má Y el Má Hacía unos movimientos Que yo Fijo, Má Fijo Había visto un video Pero era un partido En algún país de África Que como que el delantero nota Que el portero Tenía como una guisote Ay, qué bueno Y sí Que el Má Intenta hacer goles Todo pegado en el palo Que el Má Se va corriendo Agarra la vara Sale corriendo Y el portero Se le va detrás Pero hace gracia Porque creo que Va donde el árbitro Como vea Está haciendo brujería Está haciendo brujería En África Hay un artículo Que dice Pero Donde uno dice Porque se llevaron El aguisote Y cayeron los goles Entonces Donde uno hace Si me imagina Que haya un bar De brujería Oh Eso A ver, bar Es un aguisote Se anula el gol Está la madre Así Y dice No No, eso fue Que le echaron Un mal de ojo Obvio, madre Usted Bueno, no Un día hablamos de eso Madre, sí Dice Está mi prima por acá Saludos a Noe Que ella trabajó En la veterinaria Y mi papá Y dice que ahí asustan ¿Cómo? ¿En la veterinaria De tu papá, no? Sí, pues yo no voy a ir Porque Porque asustan Ve, ve Ahí ya tienen Un lugares súper fáciles Dice que asustan Ahí mi papá Me ha dicho también Pero ¿Cómo? ¿Cómo asustan? No sé Yo no sé Ay, madre Pero es que yo soy la loquita Que a mí me asustan Y yo Bueno, 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 bueno Madre, así Usted los echa entonces Sí, madre Yo soy de la loquita Aquí no están jodiendo Arrolle, madre Así No Arrolle Estoy arrolladísimo No encontré la vara Estoy, ya lo busco Arrolle, arrolle Pa, si no quiere ¿Qué quiere? Que lo manden Lo manden a matar Que lo tire para abajo Dice el madre ¿Qué quiere? Que le abra la luz Para que se vayan Porque hay que mostrarle la luz Y que jalen ¿Cuál luz? El recibo de luz Para que vean Lo que pago Por estar prendiendo las luces Por su culpa Malparido ¿Verdad, madre? Bueno, hablando de luces Hablemos del eclipse Ay Uf, qué smooth Esa transición Sí Yo, madre Nadie se lo cuenta Ma, yo no sé Ustedes vieron unos videos de México Yo estaba impresionada Y sentí Una visita Ustedes lo vieron en Limón Sí Pero no se había No No, porque Este es un eclipse El de Limón creo que fue Lunar Y este solar No, no, no Los dos son solares Los dos son solares Sí, cuando es lunar Es la luna roja Ajá Cuando la sombra de la Tierra A mí lo que me pasó Fue que en Limón Se iba a ver como un 92% Entonces no se oscureció Tal cual como se ve en México Má, es que En Estados Unidos En México Y toda esa franja Las luces se encendieron Má, y los teléfonos Se veían Má, claritos Claritos Má, así como O sea, era impresionante Yo lo sentí Má, como Clarito calderito Como dice el audio Bonito, bonito Oh, sí Bonito Este, sí Porque esa fue la experiencia En el del 90 Ajá, sí 90 fue así 90 más Ajá, es exactamente Esa misma experiencia Del 90 que se oscureció Má, yo hubiera pagado Pero ustedes vieron Que estaba carísimo Primero, los lugares En donde iba a ser Obvio Segundo, no había ocupación Y todos los estados De Estados Unidos Donde sigan Están en estado de emergencia Por la cantidad de gente Que estaba en el lugar Qué bueno Arizona ¿Estados de emergencia por qué? Má, porque era O sea, llegó un montón De gente a ver Ya, ahí está Ahí está Ahí está Todavía Es Mazatlán Eso es el de Mazatlán Má, que es ese Terro de gente Sí, pero en México Eso es cualquier día O sea, México Eso es cualquier día En México La vara de los lentes Es para verlo directo Sí, señor Para ver el sol Así directamente Pero cuando está En el punto Usted se puede quitar Los lentes Se supone Y lo puede ver Porque ya no va a ver nada Porque la luz Sí, sí, sí Va a pasar algo En algún momento Porque ese Uy, uy, uy Ahí va Ahí va Se está oscureciendo Llama, ¿no? Sí No, no Sí se ve En México Se ve espectacular Es que empieza De allá para acá Es que empieza De allá para acá Ay, qué cool Pero qué rápido Uy, qué bueno Yo me emocioné Con su estera ahí Porque a mí me Fucking encantan Esas cosas, May Yo hubiera pagado Por ir Sí, yo recuerdo Wow, qué cool, May Qué siniestro No sé si es que se ve así O es el May Bajándole lo pasé Sí, porque fue muy rápido ¿Verdad, May? No, no, no Ahora estaba leyendo En vivo Yo lo vi en vivo O sea, lo estaban pasando En vivo en TV Azteca May, impresionante 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 Interrumpimos la rosa De Guadalupe Ah, sí Era un recuadro Y ahora no para, May Ahora sigue ahí, May Negro Yo recuerdo Como el eclipse En el del 90 Que dijeron Se va a apagar la luz O sea, se va a hacer de noche A las, por decir Algo de dos de la tarde Y yo Jeta, May Y los trata Mandándolo a brulear a uno A temprano ¿Lo mandaron a dormir? No Ah Porque entonces En lo que de hecho Se oscurece Yo sí recuerdo pensar Mis papás me habían así Me abrieron los ojos Y yo no, qué no Que es picho Se les puede hacer a los pájaros May, en ese momento No, se les hacía Se les hacía Se van a dormir los más Que les da el jet lag Los más, ok Se van a dormir Tres minutos Sí, May Estaba leyendo una historia May, que hubo una guerra Que estaban como No me acuerdo quiénes eran En No me acuerdo En la antigua Roma Ahora sí voy a decir eso La guerra de los sexos La guerra de los seis años May Terminó porque justo En la media batalla Hubo un eclipse Y los más fue como Como mierda May Llamaba mucho despicho Sin el concepto Están María y Arnaldo Haciendo las paces Y yo ya Arnaldo Es una señal Esa cosa debe ser Tan desconcertante En esas épocas Como estar un día aquí Y es como Se apagó el sol O que se esté de día Sí, sí, sí Pero qué es esto Usted vuelve a ver el sol Y es una pelota oscura Con un rodeado de luz Esos May Ok chicos Se va a acabar el mundo Y todos en el infierno Es el infierno Ya, suficiente No más Esto debe ser el averno Un averno, sí Ahí estaban diciendo Bueno, Rodri puso eso Que tembló en Nueva York Que hubo un Ah, medio tembló Medio eclipse Vieron lo del temblor en Nueva York Que sacaron camisas De yo sobreviví Al earthquake Temblorecillo de cuatro Qué pura mierda May Dos veces les tembló ¿Verdad? Una de la mañana Y una de la tarde Pero May Hicieron camisas Hay souvenirs Y hay recuerdos De aquí sacaremos camisas Cada día May Sí, yo sobreviví Al terremoto de Limón No sé qué La, 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 la Sí, May El de Limón Continuará Del eclipse, May Que Rodrigo lo comenta En el libro, May Sí, es cierto Ah, yo ya lo sabía En el libro de Rodrigo Sí, claro, May Está muy divertido Me falta terminarme El eclipse está muy divertido Sí, que ese mismo año Que fue el eclipse De Limón Perdón, el eclipse Fue el terremoto de Limón, May Güey, qué año Y Costa Rica en el Mundial Y Costa Rica en el Mundial Y Italia en el 90 Güey, mucho así, May Qué año 91, ¿no fue? 90 Y se cayó el Muro de Berlín Se cayó el Muro ¿No fue en 89 el Muro de Berlín? 80 Yo lo tengo en 90 Pero puede estar equivocado yo también, May David Hasselhoff fue a hacer un concierto Me acuerdo, May Yo no O sea, me acuerdo de las noticias Sí, sí, por supuesto, May Sí, sí, sí Con el auto fantástico Sí ¿Se acuerda de la caída del Muro de Berlín? May, muy poco, May O sea, me acuerdo como Como las noticias que hubo al respecto Al respecto Al respecto Al respecto, May Y como Pero no entender qué era, May O sea, como todo el mundo Ay, May, el Muro de Berlín Y todo el mundo Yo creía que era como una vara como muy Como estaba carajillo, May No entendía como qué era Entonces era como Ah, sí, May, el Muro de Berlín Aquí y allá, May Pero no sé qué era, May Yo recuerdo como mis papás así Todos preocupados You know ¿Qué es eso? Ok Antes había dos sistemas De organización geopolítica No me dijeron eso Ah, ok Sí Había dos sistemas Y uno ya se murió al parecer Y uno ¿Y ganamos o perdimos? Nosotros no estamos jugando, Pablo No, entonces Bueno, nosotros estamos del lado Que ganó Pero no sabemos qué va a pasar Y uno Ah, ok, todo bien Y se fue uno a patear bola Exactamente Igual que el mismo día del eclipse, May ¿Ah? Igual que el mismo día del eclipse, May ¿Cuál? El de 90, May O sea, yo después de qué pasó el eclipse Me fui a andar en bici con mi hermano, May Qué bueno Sí, May Que de hecho habían dado a sueto Ah, sí, May Y me hace gracia que los eclipses de sol Son más dramáticos que los de luna Los de luna a nadie le importan Pero son bonitos Se ven rojos en la luna, May Sí, es que uno se asoma y es como Y ya Sí, sí, ya Pero para este uno saca el día May, de hecho Este en específico O sea, todo Estados Unidos Mandó a los carajillos a las casas Para que los vieran en la familia Y había un estado Que no me acuerdo cuál fue Que se preparó desde hace un año Güey Para ese día Entonces, el día del eclipse Iban a empezar a tener como Ventas de comida, May Hicieron souvenirs Hicieron O sea, desde hace un año Se vienen preparando Vamos a lucrar Para todos estar juntos Viendo el eclipse Qué bueno Porque decían el día Las tres días de oscuridad, ¿verdad? After Pero sí El próximo acá en Costa Rica Dicen que es en el 2233 Vamos a ir preparando el guito Tal vez organizarnos, May Merch Merch de la avenida, May En el 2233 Bueno, Montoya sí llega No, el primero que se muere Yo creo De esta mesa De esta mesa creo que soy el primero que se muere ¿Usted cree, May? No, yo no creo Sí ¿Quién está? Yo sí Sí, sí, sí ¿Quién será el primero de nosotros en irse, May? No sé, pero no haremos eso Porque lo atrae Menos en un día de eclipse Primero yo Porque ustedes no saben las vibras que hay en los eclipses Es verdad, May Y eso es en serio, May No sé, no diga eso, May No, voy a hacer mi talk ¿Alguien sabe qué pasa? ¿Alguien sabe? Por ahí no estaba Rosaura ¿Cómo se llama la madre que nos decía las balas del Zodíaco? No, si energéticamente Ella no sabe lo que nos había dicho las balas del Zodíaco Es que sí, 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 lo recuerdo Sí, no me acuerdo Pero los eclipses traen No, es que lo que traen los eclipses es Oscuridad Ajá, maldad Cambio de ciclo Ajá, no, pero no es un cambio de ciclo bueno Es decir, porque se supone que En el momento Joder, puta, May Que si pasan con hambre Esa es la hora, May Es la hora ¿Qué pasó? ¿El cambio de energía de qué? May, no Que se supone que O sea, se oscurece en el momento Donde no debería estar oscuro Entonces lo toman demasiadas personas Para hacer un poco de cosas de brujería O sea, en la hora Y en México O sea, la parte linda La parte linda ahorita Fue como a todo el mundo Ajá Pero hay unos videos May, de gente preparándose Para hacer rituales Durante los segundos Que dura el eclipse Enterrar frasquitos Cortar cosas May, o sea Hay como Todo un tema Detrás del eclipse Esotérico Ajá, May En cuanto Porque se supone que no trae nada bueno O sea, que el eclipse en realidad No trae nada bueno Ah, pero todos esos brujos Son brujos buenos No, no O sea, no son brujos Que están contrarrestando La maldad del eclipse No, que no trae nada bueno Es decir Que cuando usted hace una maldad O sea, una brujería Estilo maldad Le va a funcionar mejor Porque usted la está haciendo En un momento Donde debería haber claridad Y hay oscuridad Es que el punto con los eclipses Se dice que Es una carga de energía May, porque concentra Toda la O sea, al tapar la luna El sol Está haciendo que pase Un Que la energía que Proyecta el sol Sobre la tierra May Se amplifique, man Porque es como que pasa por una vez Entonces cuando se libera Llega un cambio O sea, viene con mucha fuerza May Y como dijo Montoya Es un cambio de ciclo May Entonces a partir de los eclipses Es que hay cambios de ciclos Y mucha gente puede sentirlo A nivel energético en ellos Que pueden sentir A ver, cambios Oh my God Entonces digamos Tome el eclipse del 2024 Sí, man Entonces pueden decir O sea, mucha gente dice Como que les afecta De cierta manera A nivel energético Que se pueden sentir Bajos de energía O sea, el eclipse es como un turbo Para las maldiciones Ajá, como ponerle Ajá, como ponerle Sí, man Como decir Voy a poner esta maldición En overdrive Es como Son más caras Y todo Estaban diciendo que hacer brujería El día del eclipse A la hora Esa está más caras Es como premium Ajá, porque hizo Maldición premium Solo para miembros Solo para miembros Y hablando de miembros 2233 Tendremos su brujería premium Acá la avenida No, sí, pero es más caro O sea, como que los chamanes Y todo Madre, la gente que paga Por brujería Durante el eclipse Uy, espérese Paga muchísimo Muchísimo más dinero Espérese, María Le voy a echar el eclipse Y se acabó Ya sobrevivió Una batalla con un carnero Y aquí está Por lo menos Llega hasta los 100 años Está bonito el número No, 100 Desde que lo golpeó El carnero Tiene poderes Sí, me reacomodó Los chácaras Arnie el esotérico Le pusieron acá Madre, yo sí creo Hay que hacer un adivinaldo No, no Cállese, cállese No, no Se merita grillo, madre Sí Cállese, viejo Al mío tiempo Y doble, madre Qué poder Tiene Jeremy, madre Aquí con esos audios Ahora, madre Qué hijo de puch Me arrepiento De haber sugerido El de No, me entero ¿Qué? ¿Ustedes vieron algo Del eclipse? No No, madre Nos mandaron fotos En avenida Hay gente que sí lo logró ver Lo poquitito Sí, lo poquitito que se veía La gente sí lo logró ver Nos mandaron fotos Sí, nos mandaron fotos Yo estaba almorzando Con mi familia Mi papá hizo así Y yo creo Yo también sentí Como un ligero cambio De luz Que pudo haberlo hecho Una nube Que por cierto Todo el mundo se cagó de risa Con la ara Que salgo con un Estuvo buenísimo Con la Máscara soldado Con la máscara soldado La foto que subimos En las historias A Feli lo sacaron Para verlo Le llevaron un papá Les regaló a todos Un filtro Un filtro, madre Sí De aceite De aceite Bueno, entre las cosas Que dijeron Y esto es algo Que yo estoy buscando Como información Pero no encontré Por mientras cuento Sí, les regalaron Los anteodos Y los sacaron a verlo Pero es que hoy Estuvo súper nublado Y hasta que llegamos A la casa Sí, más Estuvo nubladísimo Entonces nosotros Le preguntamos a Feli ¿Viste algo? Y el madre no Todo sincero Qué pecado Sí, entonces cuando llegamos Ya a la casa Ya estaba un poquito Más despejado O sea, nada Se veía ya el sol completo Sí, porque era Encontraras del eclipse Pero puso un madre acá Que encontró a Montoya Comprándose tatos No, no, no Está en las historias Que yo subí Ahí en los cuadritos Ustedes pueden mandar fotos Ajá ¿En serio, madre? Sí Sí, si no sabían Cuando yo les pongo Pueden mandar su cajita Ustedes pueden mandar Foto Toma la foto Y escriben toda su historia En una foto Y yo lo leo A ver ¿Qué dicen? A ver esa foto A ver esa foto Ay, qué chido Eso fue aquí No, esta madre Fijo no fue aquí Saludos desde Mazatlán ¿Se ve bien? Es que es sola No se puede hacer más grande No, hay que descargarla Nada más En Estados Unidos A cada rato Ajá Esa No me acuerdo Quién la mandó Pero ¿Qué se llama? Juli Ajá Y en la siguiente Hay otras dos Que sí son de Costa Rica Eso no es Costa Rica Esos árboles No son naturales No, además No hay que planizar Las que siguen Si hay dos Que son de acá Que es como se iba a ver acá Que era un 23% Que yo salí Lo pude ver 5 segundos Antes de que llegara A su cúspida Pues ya se puso todo Enulado Sí, no Hay otro fenómeno natural Que les gustaría ver Es que lo menciono Porque me acabo de acordar Mae, suena horrible Pero No, no No, dígalo No, no, no Ya empezó, termine Ma, me gustaría estar en O sea, es que En un temblor bien No, está loco Sí, tal vez no tuvo que haberlo dicho Sí, no Menos un día de eclipse Pero, mae Es que Ok, tengo una afición No, es que hay una cosa, mae Perdón, mae Es más, yo quería irme en septiembre Ay, idiota Yo en septiembre Yo me quería ir para México Para ir el 19 de septiembre Que siempre tiembla durísimo Ah, y el temblor anual Ajá, mae Y yo decía, mae Yo debería ir un día En los meses de septiembre Mae, yo conozco Dos personas, mae Que han estado en el epicentro De algún terremoto De Costa Rica, mae Mae, los dos siempre Nada, las dos personas Que no se conocen Me dijeron lo mismo, mae Usted no ha sentido un temblor, mae Hasta que está en el epicentro Del temblor, mae Ajá, exactamente, mae Hasta que usted lo siente Así como live Así como Unos amigos míos Estuvieron en el Estaban en el Poas Cuando fue el de Cinchona, mae Uf Usted también Mae, díselo, mae Me dice, mae Nosotros así Inmediatamente fue como Mae, ya Nos llevó Sí, nos llevó puta, mae Porque estamos aquí al río Y esta barba Está demasiado fuerte, mae Para estar acá, mae Y es que se duró un montón, ¿verdad? También, mae Es que se fue fuerte, mae Pichazote, mae Ese me llamó por teléfono a mí Ese temblor Y este Mi hermano es tú Perdón, mae Mi hermano es tú ¿Se acuerda de uno que fue Quepos? En Quepos como Oh, ok, mae Esos son señales No vi No vi ¿Qué fue? Sí, se cayó esa barba La primera vez que pasó ¿Pero solo? Solo, sí Sigan hablando Ya empezaron a asustar Ya empezaron a asustar Sí, mae Ahora, mi hermano Estuvo en el de Quepos Ahorita ese perro solo hace Voy a descargar mi app de Spiritbox Y es que yo soy el que tiene la hora más débil, mae Entonces me apacan a la gente Ah, esos pisos Más en día de eclipse, supongo Que sea debilitosa, debilitosa Sí, mae Los stats le hacen así Pisos en día de eclipse Se le bajan, mae Así lo bajan Mae, sí Mi hermano estuvo en Quepos, mae Cuando hubo uno en Quepos Que fue como en la noche, mae Que también fue fuerte, mae Mae, sí, fue horrible, mae También es espantoso Sabar, mae O sea Bueno, está en cualquier star, mae Este, como querer Es que recuerdo que Es que recuerdo que mi hermana Fue a ver la aurora boreal Ah, bueno, eso sí, yo, mae Bueno, pues ya está muy corny Como muy... Corny ¿Qué? Yo recuerdo Nunca han escuchado Hay como le llaman el... ¿Cómo es? Covington, era Ok Kobe Bryant No, es como el evento ¿El evento? El evento Covington Mira, pucha Lo he visto como el... Ok, el punto Este La... El sol Es una pelota de helio Que emite Este... Por ejemplo Llamaradas Que hoy se veían Ajá En la bala que ponen así Se ven las... No me acuerdo No se llaman Pero se ve así La corona se ve, mae La corona es la eclipse El sol El sol arroja Díganme como... Como carne Como olas Con carga magnética Que si pegan Con la atmósfera Es un broncón A ver Covington Covington Era así El Covington happening Bueno, la cosa es que Son peligrosísimos Y una vez En 1900 No me acuerdo Pega de lleno a la tierra ¿En serio, mae? Y dicen Esa cosa Cargó la atmósfera De tal manera Que usted podía ver Auroras boreales Mae En... Como decir algo En México Ah, sí El sur O sea, lo tiró al sur Y que... Pero eso pasó hace poco también, mae Que pudieron Auroras boreales Como en Chicago Ahora sí Como que nunca se ven tan abajo, mae Pero eso no debería ser un desastre Es un desastre, mae Estaban diciendo Se va a ir todo Si es electromagnético Eso se llama, mae Si es electrónico, perdón Sí, perdón Tormentos electromagnéticos Tormentas solares, mae Se llama esa, maa Y se han... Se han este... O sea, si hay como... ¿Cómo se llama? Este... Predicciones de que pueden pegarnos, mae Si nos pega, mae Se va a todas las miedades, mae Sí, sí, sí Una fuerte Una grande, mae No, no Se acabó el internet Se acabó la telefonía Van a tener que empezar de cero O sea, es una cosa como así Sí, porque no es como que lo afecta en el día O sea, como Ah, ya pasó la vara No, se caga en todo lo que existe Es un mundo nuevo Bueno, en ese fenómeno no quiero estar, digamos No, exacto, mae Porque eso sí nos puede pasar en cualquier momento, mae Todo puede pasar en cualquier momento Ma, yo tengo una afición por los desastres naturales muy fuerte, ma ¿Cuál es su favorito? ¿What? No Ma, no Es que me llaman y me intrigan muchísimo O sea, es decir Me gusta mucho el detrás de lo que pasa Y la vara Ma, mis películas favoritas De manera científica, se refiere usted Mis películas favoritas Todas tienen que ver con desastres naturales Y que todo el mundo se va para la verga O sea, es como, mae Cómo la humanidad trata de salvarse Estoy en desacuerdo con este tema, mae De salvarse Y no lo logra Así, mae Lo amo Ya Mientras no sea un reality, mae Yo feliz Sí, mae Todo sigue siendo CGI Ustedes vieron esta película de Don Luke Up Nada, pero me dio demasiada chicha Me dio pereza Me dio demasiada cólera Igual que... ¿Cómo se llama esta? Que ya la vi No, la de... La de... Hermosa justicia No mires atrás Eso sí fue un desastre Un desastre, mae En todo el sentido, mae Don Luke Up No, la otra La nueva que era de... Esta vieja, Julia Roberts ¿Qué se llama? Ay La de Netflix Ajá Que es como un venado Mae, que es... O sea, la vi nada más Porque todo el mundo me dijo No la vean No, la de close eyes Eyes close No, no, no No mires atrás, ¿era? Ah, la que le abren los ojos a la señora No No mires a ningún lado, ¿eh? Don Luke Up Don Luke Back La clave es tan no mirante Mae, bueno Esa, Julia Roberts Mae, no termina en nada De los creadores de Don Luke Up Y Don Luke Back Llega Don Luke Warward Don Luke Down Don Luke Down, sí Don Luke To The Right Look At This Al final así, ¿sabes? Qué, güey, pucha Esa, mae Es terriblemente mala Mmm Yo pensé que iban a ver desastres Es que, mae Si no hay desastres ¿A dónde no hay que ver en esta? No, nada más no tiene que ver, mae Dejar el mundo atrás Dejar el mundo atrás Ah Uy, nunca vieron Melancolía Esa, mí Pucha, esa, mí me conmovió ¿En serio, mae? Sí A mí me cansó, mae ¿En serio? Me pareció muy larga, mae Y muy lenta Bueno, a ver Melancolía es con ¿Cómo se llama? Este, la... Kirsten Dunst Kirsten Dunst Y es película ¿Cómo se llama este nazi? No sé, mae Ay, Raúl Sabría Que es, dígamele La película Es esta trama de, mae Es un meteoro enorme Que va a pasar cerca No, es un planeta Es un planeta Un planeta va a chocar con la tierra, mae Es que, dígamele El punto es que dicen, mae Este planeta va a pasar muy cerca Pero no va a pegar con la tierra Y después se dan cuenta Que se iba a pegar Y de repente es como Ah Mae, viene para acá Entonces es Hay una gente que se queda encerrada Como por A o por B Se queda encerrada Como en un cerro ahí de hondo Y es Esperar La destrucción definitiva Yo creo que A mí, a mí la que me La película que me marcó Hacia todo eso fue Impacto de Profundo Ah Mae, que es como Esa película Fue de las primeras Que yo recuerdo ver Que la veía, la veía, la veía, la veía Mae Mi mamá ¿Pero qué tiene esa película especial? Y yo Que el mundo se va para la mierda Sí, sí, sí Ay Ahorita hay una serie en Netflix Animada El fin del mundo Muy buena Sí, pero ¿cómo se llama? Ellen or something At the end of the world Ajá At the end of the world Muy buena Muy buena Nosotros estamos viendo Muy buena Yo estaba viendo Los tres cuerpos Ah, nosotros estamos viendo Me faltan dos episodios Me gusta Está bien Me gusta A mí me gustó Madre, me gusta Toda la trama que tiene Me gusta el detrás de Me parece que es una muy buena serie Para ver Si usted le cuadra Como todos esos temas Porque los agarra Y los envuelve todos Como en ciencia La 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 Madre, está muy bien Yo es que, ok Va como por la línea De melancolía Digámoslo Ah, ok Más o menos Es que yo sé Que es de una novela china Ajá Y sé Que los productores Son los mismos Queretinos Que habían arruinado Game of Thrones Ajá El primer capítulo Yo lo vi Y no lo entendí Porque yo dije No Madre, pero no Yo lo devolví Porque decía Aquí me perdí Porque es que empieza Como boom, boom, boom ¿Verdad? Y yo Madre, no Empieza muy bajado Son tres libros Y solo hicieron ocho episodios Entonces como Hay que meter esta vara Como de lugar No, pero todavía Quedó para una, dos o tres No, quedó para una La dos y la tres Porque ya la confirmaron La dos Ah, queda abierto Por eso al final Queda abierto ¿Sabes? Gracias María Por el spoiler Esa gente quemó Los tres libros En una temporada No, 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 no Ay, no Eso no es spoiler Lea Lea Oh Ay, yo me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo A mí me ha gustado Como la trama Y el nombre De los Three-Body Problemas Y es un problema Físico Que no hay Bueno, no les voy a contar Pero si no les hago spoiler Esa es bien interesante Muy buena Yo me acuerdo A qué le gustaría Ok Es que Más, estoy mamando En esos temas Porque yo veo Muy poquito De estas varas A mí me indispone Yo estoy muy ocupado Leyendo Pablo Coelho Ay, qué bueno Pero así como me ven Los domingos Veo tu cara Me suena Tú no la tienes Porque eso es destrucción Me acuerdo De la humanidad O sea, Mariel Lo que quieres Es que tome un sueño Para la vida Silvia y yo Silvia y yo Veamos The Last of Us Ok Yo la vi Bueno Nosotros la vimos En un servidor No legítimo Un pirateado Sí, pero entonces Como el productor de Mariel Oh Pirateado Ay, qué bueno El pirata informático Saludo al Pate palo La cosa es que Literal No estamos haciéndolo mal La cosa es que Como era O sea La interfase De esa Plataforma no legítima Me resultó muy confusa Entonces empezamos a ver The Last of Us Y Silvia está No entiendo nada A mí me pasó algo similar Con el support Sí, pero entonces yo No, pero Seguro esto Es información Que uno va a entender Conforme avanza la serie Y termina el primer episodio Y Silvia es como Pablo Eso no puede ser El primer capítulo Y yo No, no, no En el final de la serie No, y yo diciéndole No, no, no Seguro eso Es una técnica narrativa Qué lindo Y me dice Pablo, ese es el episodio 8 A ver el primero Y uno Ah, sí Todo es mucho más claro Ahora No Se siguieron el último episodio No, no, no El octavo Es el de De las fresas Qué bueno episodio No El El que El que vimos era Yo no lo vi más El que vimos era El del Debería Cuando la carajilla O sea, que hay un carajillo Al que muerden Y la carajilla le dice A mí también me mordieron Tal vez podemos Este, curarlo Spoiler Y el día siguiente El ma está Zombies Spoiler Ya salió hace rato Ya salió hace rato Es un videojuego Además Anteriormente Que ustedes han visto Documental de Ese hongo El Cordyceps Es súper loco Es un fenómeno natural Es un fenómeno natural En los insectos No lo he visto No lo he visto Cuando agarra al insecto Y lo suelta Ese hongo Ese hongo cuesta Sacarlo J.Borch Hay un documental De la BBC Alrededor de ese hongo Y es Dígamele Es lo mismo Es tétrico Y es bellísimo Porque Es hermoso Sí, porque Dígamele Hay una parte Dígamele Cuando empiezas Dice Hay un hongo De estos Para cada tipo De insecto Y muestran Los cuerpos Dígamele Como en la etapa final Con una música Que uno está Esto está Increíble Es hermoso Pero empieza Dígamele Como que Ya es una voz Del narrador Que es como así Entonces están Como las hormigas Y hay una hormiga Que empieza como A comportarse raro Y las otras hormigas Es como Las mamás Sí Está con sus drogas Sí, entonces Usted o yo Otra vez Sí, sí, sí Entonces viene Como la Ve No, ¿qué es eso? ¿Qué buscó? Triple fobia Sí, no es Pero es todo macabro Pero así salen Entonces vienen Las hormigas Lo huelen Y es como Que esta madre Está contaminada ¿Ese es el hongo? Es de hongo Es de hongo El hongo Y la misma la sacan Las mismas hormigas La expluyen Entonces vienen Las hormigas Se llevan a la hormiga Contaminada La tiran allá lejos Y el punto De la hormiga contaminada Con el hongo Es que el hongo En la hormiga Utiliza el cuerpo De la hormiga Para llegar A condiciones De temperatura Ideales Para el desarrollo Del hongo Sí Entonces va Zombie Entonces Utiliza como un vehículo Exacto Exacto Literal Entonces llega La hormiga Al punto Tiene que ver Es que Chris Está impresionado No La hormiga La hormiga llega Dígame Llega a condiciones De un Documental Para verlo May Rajado Daríamos reaccionar A Chris Reaccionando A cosas Chris viendo la pantalla Y nosotros viendo A Chris Impresionándose Están las condiciones Chris ya vio Star Wars En serio Yo nunca he visto Star Wars La pereza Si a esta altura Hay condiciones De humedad Y temperatura Ideales para el desarrollo Del hongo Entonces El hongo Controlando a la hormiga Llega A las condiciones Hace que la hormiga Muerda Se trabe Con el tallo De la planta Y en ese documental Hacen como El timelapse Entonces Del cráneo De la hormiga Sale la planta Y arroja Las esporas Para reiniciar El ciclo Y uno está Viendo eso Y es como Está muerta Desde el momento Que empieza A comportarse raro Ya de que seas Un zombie Pero si Ese documental De la BBC Se lucen Dígamele Como con las tomas Y la música Es que lo pone Bien dramático A mí me encanta Y si Uno está A mí se me O sea Si me Ericé viendo eso Y está como The Last of Us El videojuego Y yo ¿Usted lo jugó? Es el hongo Cordyceps ¿Usted lo jugó? Vi un Lo que llaman Un play Yo lo jugué Yo lo jugué Sí No he jugado el 2 Jugué el 1 Yo el 1 Cuando tenía Un play Y yo todo A mí me pasó Eso que le pasó A Montoya Con Con esta película Raúl me presta El DVD En la época Que viven DVD De Agache Que sale este Ray Liotta Que son unos mafiosos ¿Cómo se llama esa película? Goodfellas Goodfellas Entonces Me da el DVD Pero es un DVD doble O sea Tiene Es de los dos lados Pero no dice Cual lado es el primero No No dice Cual es el lado A Cual es el lado B En ninguna parte Sí Entonces yo dije Yo lo veía Y con la persona Que lo estaba viendo Era como Es de ese lado Y la chavala insistía En que era de ese lado Y yo Ok ma Lo pongo de ese lado Y empieza la película Y me pasó igual Y yo Este no puede Me da la vuelta Necesito contexto Sí ma Y la ma insistió E insistió No eso es Es así ma Ahorita entendemos Ya vamos al final Los créditos Y yo Huevo ¿Y cuál película era? Goodfellas ¿Pero por qué Goodfellas Tenía dos discos? Tenía un disco Es un disco doble Maj Le había hablado A Y lado B Es un DVD Era lado C D Goodfellas En acetato Es de Maj Robert tiene ese DVD Un día se lo enseño ¿Pero qué? Porque Yo no sé Tal vez yo en Navarra Y no vi cuál era Me pasó eso Ustedes han llorado Con cosas que no sean Películas Como videojuegos ¿Han llorado con videojuegos? No Bueno sí De frustración Porque no puedo ganar algo Jue puta Cuando juego GTA Cuando juego GTA Y no logro matar al Maj Que me está matando Y la puta le dice Que no se va a matar el Javi Ajá Y le digo Pip pip Y la Maj Cuando se le escapa Hasta que me he dado mal En el amor Ajá No, no, no Nunca he jugado Nunca he llorado Por un videojuego Parece como que el videojuego He llorado de chichas Y pierdo Con libros Con libros Con Fall Guys No, ¿cuál libro? No me acuerdo Pero estoy seguro Que hay algún libro Paco y Lola Paco y Lola Porque no podía leer Mamá No sé qué dice Yo recuerdo O sea, yo estuve Muy cerca O sea, yo estaba como Madre Pero es un juego Super Nintendo ¿Por qué voy a llorar? Zelda No, este Final Fantasy 6 Donkey Kong Sí, qué bueno Super Mario Galaxy No, eso no es de Es de Wii Es de Wii Ah, salvado a la princesa Ah En Final Fantasy 6 Hay una parte Digámosle como Madre, ok Madre, el malo Madre, sí Destruyó al mundo Destruyó al mundo Perdimos Entonces Usted despierta Como es los personajes Celes La mujer soldado Entonces este Dice Madre, ¿qué pasó? D Perdimos El mundo es una ruina Este Y D Sí, no, no, no El mundo es una ruina Mariel celebrando Uy, qué buen caso No se sabe nada Entonces el chaval Dice Madre, lo que queda Es este Digámosle como esta isla Y lo que queda es Pescar Y vivir el resto De nuestras vidas Aquí En esta isla Sí, entonces En un tiro No, no, no Pero entonces es así Madre, hay un tiro En el juego Donde Celes contempla Como hay que decir ahora Desvivirse Porque digámosle Está como en una En una En un acantilado Y se escuchan así Las olas Y es como el silencio Si era en música Y uno Paras Y sí, no Lo va a hacer En un tiro Digámosle La chavala es como Así llorando No, no, no Pero es que Hay un tiro Hay un tiro En que la chavala vuelve Y encuentra Digámosle Al tipo Al que le dijo Madre, no se sabe nada Le encuentra muerto Y encuentra una Está solo Con esos audios Entonces Este asunto Digámosle Que mantendrano con sueño Jeremy La chavala se hace Como una lancha Como una balsa Y vuelve al mundo En ruinas Y encuentra Uno de los compas Entonces es como Madre Díganmelo 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 Por favor Díganme Díganme Que usted no pesca Con ese Madre Entonces se topa Se topa Se topa Al otro compa Y es como Este asunto De Madre Busquemos O sea Busquemos Quienes más Están vivos Y lo único Que nos queda Es vengarnos De ese asunto Y es recorrer El mundo En ruinas Y no les vuelvo A decir nada Manos Siento afectados De ese juego Cállese bien Ay, May Bueno, chiquillos Ustedes no se han jugado The Last of Us Digo, The Last of Us The Last of Us The Last of Us Madre Díganme Es la palesticia Madre 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 Tiene audífonos Tiene audífonos Entonces Estamos jugando Estaban todos Cagadísimos Porque De verdad Estaba la vara Y entonces Estaba escuchando Y le dicen Madre Susurraron Así God is not here Madre Pero así Esas varas Así Imagina Agármela No, se llama Outcast Ok Hacer un grupo de rap Sí Hey 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 No, pero es muy bueno Ese Outlast No, Outcast Outlast Ajá Hola Sí I think you got it Oh, you think you got it Sí ¿Ah? El chiste es suyo No, pero es era Hellblade Pero es diferente Oli, ¿qué pasa? May Y se ven chiquitos muertos Y Es muy violento Es muy violento Nosotros la desinstalamos Y todo Ya son unos cagamos Y a mí que me cuadran Esas varas Sí, sí ¿No han visto Journey? Journey es como Bueno, sí Tiene como mucha temática ¿Un juego o qué es? Es un juego Es un videojuego En el que usted O sea, tiene como Mucha iconografía ¿Qué voy a decir? No, no Sí No, tiene como Mucha iconografía Como del origen Y la muerte Y todo este asunto Ya Pero entonces Este Al El final Al final le llaman Apoteosis Entonces digamos Es el personaje El punto es como Tiene que llegar A esa montaña Porque en esa montaña Está el origen Entonces este Hay una escena Donde usted va Escalando por Por nieve Y usted dice No va a llegar No va a llegar No va a llegar El personaje muere Este Pero lo reviven Como los espíritus No sé cuánto Chocabero No, pero entonces Sí Toca tres veces Debajo a la mesa Como era Sí Otro gato Otro gato Entonces el personaje revive Y de este Dígamele Como este persona Dígamele De este ambiente De nieve Y viento Y frío Y derrota Este Lo llevan Encima de las nubes Y ponen como una música Como con campanas Y dígamele La música va subiendo En función de lo que usted Se acerca Al origen Que es su final Pero entonces Eso sí está Dígamele Como que uno lo estaba viendo Y nomás Estoy temblándome Eso está Esto es muy conmovedor Los que han jugado Journey Se acuerdan Porque esa descripción No le hace Nada de justicia Dice acá Yo lloré jugando Breath of the Wild No sé Esa es Zelda Ah, esa es Zelda Sí, sí, sí Ok Dicen que tenemos que ver Una película Que se llama Sharknado ¡Ay, man! ¡Qué bueno! ¿Cuál de todos? Yo fucking amaba Sci-Fi Que Sci-Fi es como La casa de las películas Malas, man Sí, es cierto Porque, man De verdad Sci-Fi tenía Todo lo de Sharknado En una de Sharknado ¿Cómo era la de las pirañas? ¿Ah? May, la de las pirañas La de Sharknado Volador La de Sharknado 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 Volador Sharknado Volador May, del Tornado Es único Sharknado Tornado ¿Qué bueno? En Sharknado Sale Conan O'Brien No En Sharknado Creo que matan A la hija de Ozzy Osbourne En una escena Ah, sí, sí, sí Kelly La del retrete May, todo eso era Sci-Fi puro Así, madre De las películas de Sci-Fi Que de hecho Hay una hora Que se llama Hay una aplicación Que se llama Pluto Pluto TV Y hay otra Que no me acuerdo Cómo se llama la otra Que también Son como gratis Pasan poniendo Todas esas películas Así que usted Las tiene como ahí Free, ¿verdad? Y yo, madre Recordando Sci-Fi Y así viendo La bruja No sé qué Y la bruja Yo las amo, madre La bruja de Blair La cual nunca vi ¿Ustedes vieron la bruja? Sí, yo la vi En su momento La vi Y vi Había hasta la 2 Que fue toda pésima Pero la 1 Que fue de las primeras películas En documental Sí fue como Que costó como 5 dólares Y hizo como mil millones Que después sale en Scuddy Movie Ajá Y la madre sale llena de mocos Sí, sí, sí Aquí está Y empieza a salir Sus mocos La otra era Actividad paranormal Mala, madre Nunca me gustó Yo vi la primera La primera era buena La primera a mí Sí me sacó Ya después La décima quinta No, yo no, madre Ay, madre La primera que también Sí A mí no me hizo miedo A mí la escena Eso fue lo que más me O sea, pero es tal Yo recuerdo pensar Má, si me va a desgarrar El corazón del susto El culo Pero, sí Entre otros Este No sé por qué me dan tanto miedo Las escenas De la chavala Viendo al madre dormir Ah, sí Que lo adelantaban Yo nunca tenía un gato, ¿verdad, madre? Dormir con usted, madre Un perro Má, yo a veces estoy durmiendo Y digo, madre ¿Qué siento? Y esta pipa así, madre Al borde de la cama, madre O ya, madre O a veces estoy durmiendo, madre Y siento como que me tocan algo frío, madre La nariz de mi puta Me estoy acercándose Ay, yo recuerdo haber leído No Estas cosas de internet No, durmiendo no, madre ¿Con Feri no te ha pasado? No, porque Feri no se pasa Que es como los niños Se le paran a la par Así a los papás Sí, sí Yo recuerdo haber leído Esas cosas de internet Por eso duerme bajo llave Esas cosas de internet Esas cosas de internet Que está como el papá dormido Y se despierta Y está como el carajillo Así viéndolo Y el papá es como ¿Qué está haciendo? Y dígamele ¿Quién sabe qué significa En la mente del carajillo? Pero dígamele En la oscuridad del carajillo Le dice como Me gustaría poner su cabeza En una jarra Y se fue Entonces eso de Sus comentarios a veces De los niños Deberíamos hacer un día De esos De puros comentarios Que han dicho los niños Porque hay una lista Gigante De hecho en Reddit Hay una lista gigante Hermosa de comentarios Así que han dicho los niños Pero ya tenía No me acuerdo ahorita Pero dice que nos ha sacado Bueno, así como que nos asuste No, madre Nos ha sacado muchas risas Pero Yo tenía una Próximamente Charnaldo Charnaldo No sé por qué No, madre Está buena Es una película De Charnaldo A Charnaldo Y eso va a venir Con un sombrero Que es una aleta Aquí Yo tenía una Prima que Cuando estaba pequeña Decía que tenía Un mejor amigo Que le decía abuelito Y justo antes De que ella naciera Se había muerto Nuestro bisabuelo Y la madre le preguntaban ¿Pero cómo es? ¿Cómo es? Y la madre lo describía Exactamente Como era Bueno A mi primo Un primo mío Este también Amo Mi abuelo se murió Digamos, él nació Y una semana después Como que semana y media Después se murió Mi abuelo Nunca lo conoció Digamos, él así Como así Y él decía Que lo veía Hay una creencia Que dicen que Él decía Es que hay un señor ¿Cómo es el señor? Así, esa Y que un día Había una foto Y dice ¿Ves ese señor? No, coño Hay una creencia Que dicen que las familias Hay O sea, que en los linajes Hay como cierta cantidad De gente Digamos Entonces, cuando viene Una nueva vida Se repiten Y no Cuando viene una nueva vida Se tiene que morir alguna Para que pueda entrar Digamos, esa nueva vida Porque cada linaje Tiene como cierta cantidad De gente Está lleno Alguien se tiene que morir Para que entre Entonces, es muy común Ver que se mueren Personas muy viejas De la familia O alguien de la familia Y viene un integrante nuevo Es como comprar Una entrada en e-ticket Ahorita Al fin Al fin Al fin puedo vivir Llevo dos años En lista de espera Está muy hacinado Este linaje Igualmente todos Se vuelven a dar Al abuelo Con los comentarios Que tengamos De hecho ya Son las 9.32 Para meter esto O sea, no sé Pero sí recuerdo Que mi hermana Decía Que ella Por mucho tiempo Soñaba Que tenía Como un amigo En los sueños Carajilla A mi hermana Y dice que un día El maestro Se despidió Dijo que no Que no sé qué No recuerdo Cuáles fueron las palabras De la despidida Sí, le dijo como No sé qué No vuelvo Y nunca más Volvió a soñar Con esa persona Bueno, a mí nada Me pasó Ya así como para terminar Me pasó dos veces Son las únicas dos veces Que me ha pasado Como que soñé algo Que uno en el sueño Dice Típico sueño ¿Verdad? Como yo así Y al día siguiente O sea, que lo tenía Como muy refresco La verdad Pasó exactamente Lo mismo Que vi en el sueño Pero así Como tal Pero eso me había pasado Muchas veces Pero era algo Relevante O un momento No me acuerdo Que fue el primero Pero el segundo Fue como que yo vi Como que estábamos Siguiendo como una tortuga Entrando al mar Y al día siguiente Mi tío Que andaba en la playa Tomó un video De la misma tortuga Así Lo mismo Así tal cual Lo que yo he visto En el sueño ¿Ustedes han tenido Sueños recurrentes? No, recurrentes No, man Uno ¿Con qué? Sí Con Má, era un sueño Súper raro Porque Era como de que Yo salía a la choza Y llegaba a un parque Y me devolvía a la choza O sea, era solamente eso Má Má, que eso era todo ¿Alguna vez buscó El significado? No, man Nada más era que Yo salía a la choza Llegaba a un parque Veía como el parque así Y me devolvía para la casa O sea, eso era todo ¿Usted qué soñó? Recurrente Má, yo sueño Hasta el día de hoy Recurrente, man Que se me cagan los dientes Má, eso tiene un significado ¿Pero en qué contexto? Sí, es verdad O sea, es de horror Má, a mí me asusta mucho Ok No, no, eso es una mala Ya le digo, má Eso es como de lo más común, má Que la gente como tiene Un sueño recurrente Con que ya le digo Ya, pero como si fuera pelo Que se cae así Má, estoy hablando con usted ¿Qué dice ahí? Y me cae un diente, má O estoy así, má Que está buscando un tiempo De descanso y relajación En su vida ¿Eso significa? Ah, ir a un parque Sí Está buscando un tiempo De descanso y relajación En su vida Oiga Que era lo de los dientes Estoy en el sueño Que siempre se caga Sí, má Es purecito ¿En serio? ¿Y nunca le ha pasado Que así se vuelve realidad? Dice, má Dice que sí Ah, es un sueño Dice que soñar Que se se cambian los dientes Puede significar un cambio Una nueva etapa ¿Cuántos ciclos ha tenido? Para que sea recorrente Ojo, como buscó Ojo, como buscó Jeremy ¿Qué significa soñar Que me cago en el calzón? Es como si Tiene la persona consigo Bien, mami Ok Un reflejo Se está poniendo muy profundo Madre Despidámonos mejor Madre Le falta amor propio Ese, madre Que le falta amor propio Pero si está hermoso Y bello Más con esa suéter nueva Claro ¿Qué? Y que se me caen los dientes ¿Qué significa? Más con ese bollo Cambio de ciclo ¿Yo qué? ¿Tiene algún sueño recurrente? Ya Montoya se fue ¿No es? Ya Montoya se fue Ya se ha quitado los ondifinals A mí me pagan Hasta las nueve y media Muy brevemente Estos no les pagan Sí O sea, el sueño recurrente mío Era con Topollillo Busque qué significa Soñar con Topollillo O sea, es que sí recuerdo Sí recuerdo como Despertar Y yo otra vez Topollillo Y el sueño Sí, sí, sí Sí, sí, sí Los abuelitos Son los papás De mis papitos Nos quieren como A sus hijitos Exacto Y puta Yo soy bien Y Montoya Y Montoya Y Montoya Ya habla como Montoya Topollillo Oiga Suena como Satanás El sueño El sueño es que Por ejemplo Uno ve Topollillo Y hay un señor Hay un señor Que habla con Topollillo Ajá Raulito Entonces uno Sí, exacto Entonces uno Ok, Topollillo es un títere Y esta es una persona En el sueño Topollillo Es del tamaño De una persona Y el señor Con el que habla Es un gigante Entonces en el sueño Yo visito a Topollillo En el set Y Topollillo es de mi tamaño Eh, ¿cómo estás Pablo? Un gusto Venga a ver el set Fuera de personaje Topollillo Sí, no, no, no Fumando y todo Y es como Este es Raulito Y es un gigante Ay, mae Pues ya saben que es Topollillo Mae, yo me acuerdo El día que vino Topollillo en Costa Rica Y se robaron Y se robaron Todos los títeres De Topollillo No Es que digámosle El mae Igual que los maes Que cantan cartas Luna A su madre le robaron Sí, a su madre le robaron Los instrumentos Aquí en Costa Rica Mae Bueno, y a la influencer Que le robaron a Con razón Vienen acá Rato Para decir A su cuenta Bueno, ya Despidámoslo, gente Ah El besito De las buenas Ay, mirá Ay, mirá Ay, mirá Ay, mirá Ay, mirá Ay, mirá Yo pensé esa canción En el sueño En el sueño Montollillo Era un beso negro Montollillo Pusieron el canto Montollillo Por la canción De Topollillo De fondo Mientras nos despedimos No sé si tiene copyright No, no, pero Nos daremos cuenta Montollillo Montollillo Con alegría Y con eso Nos despedimos, gente Buenas noches Por estarnos viendo Una noche más Aquí en la avenida Nocturna Es que yo se la cantaba A Feli también Antes de dormir Bueno, chao Así nos fuimos No, yo lo iba a hacer Así, ma Pero ahí No, tenés que Estudirnos tal cual Como siempre No, muchísimas gracias A todos por vernos Perdón por mi Por esto Dejen de volverse De verdad Estoy tratando De hablar normal Pero no puedo Ya voy a ir A terapia de lenguaje Montoya Hasta mañana Montollillo Un gusto Gracias por escucharnos Gracias, gente Por estarnos viendo Una noche más Gracias a todos Por ser el último, ma Gracias a todos Por habernos escuchado Y visto la noche de hoy Muchísimas gracias Por conectarse Gracias a todos Los que le dan like Gracias a todos Los que se están Haciendo miembros Vamos a estar avisando Por Insta Quienes son los que van a venir La próxima semana ¿Cuándo avisamos? ¿El jueves o el miércoles? El jueves Jueves para que nos den chance Por si no pueden venir Todos los que avisen Entonces el chance Hasta el miércoles Para hacerse miembro Si quieren participar En las tres entradas Dobre Y este Nada Gracias a Uno Estudio Por el espacio Gracias a Jeremito Gracias a Johnny Gracias a Jefe Piso Poyi Oli Señores y señores Esto fue Y siempre será La Vida Noturna Bye Tengo hambre ¿Cómo será Montollillo? Montollillo debe ser Un personaje muy gracioso La verdad Muy rápido Muy divertido Mira Chape ecu Chape ecu Chau Una mía Una mía Chau Nada No Chau Una mía Un